Qué lindo, qué felicidad. Ya te voy a empezar a mostrar todo. Hoy es un día histórico. Los salvadoreños se eligen. Chicas, una preguntita nada más. Discúlpenme. Pónganse así de frente. Al propósito, las paré porque es muy obvia la pregunta. ¿Vinieron a votar? Sí, claro que sí. ¿A quién votaron? Con nuevas ideas. Con nuevas ideas. Al propósito, las paré porque estaban así y mucha gente vino con la remera a votar. Bueno, ¿pudieron hacerlo bien? Sí. ¿Sin ningún problema? Sin ningún problema. Ok. Bueno, chicas, ¿están contentas? Muy contentas, sí. ¿Qué edad tienen ustedes? Yo, 23. ¿23 y vos? 18. 18. ¿Y por qué votaron por Najib? Porque era un buen presidente. He hecho todo, 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 todo. Yo quiero contarle algo a la gente. Voy a ponerles el micrófono porque me parece muy interesante arrancar con ellas esta transmisión. ¿Es obligación venir a votar? Claro que sí. Somos salvadoreños y tenemos que venir a votar. Claro, pero si no vienen a votar no pasa nada. Pues no, pero nuestra obligación es venir a votar. Me encanta lo que estás diciendo. Porque es verdad. Yo lo pregunto porque en Argentina, por ejemplo, es obligación o si no uno tiene que después pagar una multa muy cara. Acá en El Salvador no pasa eso. Y ellos vienen porque quieren. Esto es impresionante. Bueno, ¿de dónde son? Somos de los planes de renderos de aquí de San Salvador. Planes de renderos. Qué lindos que son los planes de renderos. Me encanta. Bueno, y nada. ¿Qué mensaje le podríamos dar a todos los salvadoreños que tal vez están pensando? Voy, no voy. Hay mucha gente. ¿Qué le dirías? Que salgan a votar. Que él es un buen presidente. Él ha hecho todo. Ha hecho la biblioteca. Él ha hecho todos los todos. Y están dando todos los útiles a los niños que no tienen nada. Y le dieron a las computadoras también. El es un presidente. Y además la libertad de poder transitar libremente, ¿no? Sí. Jóvenes como ustedes que me imagino era muy difícil salir, ¿no? Sí, era muy difícil. Y la verdad es que El Salvador está muy bonito. Hay mucho turismo. Les recomiendo que vengan a votar para que El Salvador esté mejor cada día más. Y buenas ideas. Siempre buena idea. Gracias, chicas. Gracias. Hasta luego. Bueno. Empezamos. Estamos a una cuadra solamente del lugar donde está la votación. Y la gente ya, ustedes ven, esto es una fiesta. Una fiesta que queremos transmitir a todo el mundo. Por eso es muy importante si ustedes nos pueden ayudar. Porque me parece súper valioso esto de que ciudadanos de todas partes del mundo vean lo que pasa acá en El Salvador. Me parece un suceso histórico, diría, en la historia de la humanidad. Porque yo estoy seguro que si nos ponemos a buscar en otros países y en otras historias y decimos, a ver, ¿qué país ha logrado hacer esta transformación? Si nos ponemos a pensar que los salvadoreños están viniendo a votar porque quieren, no porque nadie los está yendo a buscar en un auto, en un carro y los está trayendo. No los están subiendo a buses y ofreciéndole camas, electrodomésticos y demás cosas. Vienen porque es una manera de decirle gracias. Gracias, gracias a, no solamente a Nayib, sino a todos los diputados, a todo este gobierno y a todos los que han transformado este país. De eso se trata. Por eso queremos que todo el mundo vea esto. Bueno, yo tengo mi botellita de agua para aflojar la garganta. Si hay un lugar en el mundo donde me gustaría estar es acá. ¿Cómo andan, chicos? ¿Fotito quieren? Uy, 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 espera. No pasa nada. ¿Fotito con los chicos? Yo te sigo mucho en YouTube. Qué privilegio poder conocerte. Lo mismo digo, lo mismo digo. Vamos a charlar un ratito, vamos a charlar un ratito, ¿querés? Dale, dale. Vino a sacarse una foto y nos ponemos a charlar un ratito. Estamos acercándonos al centro de votación. ¿Tu nombre es? Carlos. Carlos. ¿Y por acá? Walter. Walter, un gusto, Walter. Contame, ¿qué estás haciendo? Pues venimos de votar. Sí. Recién nos levantamos y vamos a votar. Entonces ya fui yo, ahora le toca a él. Entonces estamos en un lugar un poco retirado, pero hemos venido. Como hay transporte, es más rápido. Me dijeron que acabo tan allí, Bobby. No he visto las redes. Como venía para acá, no la he visto. Pero vemos que hay mucho operativo. Sí, seguramente haber sido. Que el precio ahí venga. Bien. Y teniendo en cuenta que no es una obligación venir, ¿no? No, absolutamente voluntario, es libre, es decisión propia. Que el salvadoreño venga y pueda votar, ¿verdad? ¿Qué le podrías decir a los salvadoreños que nos están mirando y que están pensando? Voy, no voy, hace mucho calor, mejor me quedo en mi casa. Bueno, que nadie decida por usted. Que usted decida por usted mismo y que pues marque la historia y pues con su voto puede marcar usted la diferencia. Hemos venido de un pasado muy triste y ahora pues hay una luz de esperanza para El Salvador. Y pues qué bueno que es un buen momento para poder ejercer lo que a usted por derecho le pertenece, que es el Supra. Tal cual. Ya. Chicos, los felicito por el país que tienen. Gracias, igualmente para Argentina. Hacen quedar muy bien a este país ustedes. Gracias, chicos. Gracias. Seguimos de nuevo. Adiós. Hasta luego. Bueno. Esto va a ser muy difícil para mí. Esto va a ser difícil porque me parece, mirá, voy a mostrar para allá. Me parece increíble lo que está pasando en este país. O sea, esto no es humanamente muy fácil de explicar porque lo que sucede acá es que la gente decidió enfrentar todo lo que le estaba pasando. Y gracias a Dios llegó un líder que hizo las cosas que corresponden, sin miedo, sabiendo que podía salir mal esto. Pero él sabía cuál era el rumbo, cuál era el camino y decidió hacerlo pese a todo. Mirá, mirá, en esta dictadura quiero mostrarles a ese policía, ayudando a esta persona no vidente. No sé si se llega a ver. Tremenda la dictadura, tremenda. Tremenda la dictadura. Esto es El Salvador, mis amigos. Un país que ha roto con las reglas establecidas. ¿Cuáles eran las reglas establecidas en este país? Que la gente merecía vivir mal. Que ellos merecían vivir en un país de violencia, de corrupción, de injusticias, de sometimiento. Y un día decidieron ponerse de frente al mal y enfrentarlo. Y bueno, su presidente selló un pacto tremendo con el pueblo. No con otros políticos, con el pueblo. Y así fue, y así fue, y así fue como... Chicas, ¿les puedo preguntar una cosita, chicas? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Ya pudieron hacer su voto? No, todavía no. Todavía no. ¿Por qué? Porque hay mucha gente. Lo que pasa es que no nos toca por acá. Ah, no era el lugar. No, tenemos que ir a buscar el lugar. ¿Lejos? Sí, un poco lejos. Para San Salvador. ¿Y van a ir? Sí, claro, hay que ir a votar. ¿Y por qué vas a ir teniendo en cuenta que nadie te está obligando a que vayas a dejar tu voto? ¿Por qué es mi deber como ciudadano ir a votar? Mirá, voy a hacer una pregunta muy obvia, pero la quiero hacer igual. ¿A qué vas a...? ¿Por qué vas a dejar tu voto? El voto es secreto. Me encantó eso. El voto es secreto. Bueno, lo estás viviendo con mucha alegría este momento. Sí, claro. Es una fiesta nacional. ¿Viviste en El Salvador o viniste de afuera? No, aquí vivo. Aquí vivo. Bueno, ha sido un gusto. Igualmente. Adiós. Me encantó el voto secreto. Y tiene una remera de nashi. Sí, bien. Ahora ya nos estamos acercando más al lugar más intenso, donde está todo. Voy a leer algunos mensajes. ¿Cómo está todo ahí del otro lado? ¿Cómo estamos? Hay bastante gente. Casi 4.000 personas. Casi 4.000. Estamos a nada de 4.000 personas. Bien. Les agradezco mucho a la gente que está colaborando, que nos ayuda. En este tipo de lugares, por ejemplo, ustedes ven que hay... Mirá. ¿Ves este cartel, por ejemplo, de Nuevas Ideas, no? Y allá está la Cruz Roja. Todo muy bien organizado. Saludos a todos. Hola, ¿cómo va, chicos? ¿Cómo vas? Muy bien. ¿Ustedes cómo están? Bien, bien. ¿Cómo te va? ¿Cómo has visto esto del proceso de votación? Muy bien, muy bien. Estoy muy emocionado. Es una fiesta. La verdad que es algo que... No creo que en la historia de la humanidad, si uno se pone a buscar archivos, se vea una expresión del pueblo tan genuina como la de hoy. Y ves que vota con libertad, ¿verdad? La gente está bien a votar. Hay algunos que incluso hasta se han confundido el lugar y tienen que ir muy lejos. Y le digo, ¿te vas a ir a tu casa o vas a...? No. ¿Voy a ir a dejar el voto? Claro. Yo, en serio, desafío a cualquiera que busque en los archivos de la historia de la humanidad un evento de estas características. Estoy seguro que no lo van a encontrar. Bueno. Muchas gracias, César. Igualmente. Hasta luego. Saludos a todos. Saludos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Lo que estaba contando es que hay unas carpitas acá y entiendo que no sé si están brindando algún tipo de servicio o simplemente es para que la gente se refugie o por ahí están brindando algún tipo de servicio de asistencia a aquellos que no saben dónde ejercer su voto. Y por otro lado, vení, quiero mostrarte también que está la Cruz Roja por acá. Hola, buenas. Hola, buenas. ¿Ustedes se están brindando algún servicio o algo, por casualidad? No. Ah, ok, ok. Listo. Gracias, disculpen. Viste que educada la gente. Y acá vemos lo que es la Cruz Roja. La Cruz Roja. Que no los vamos a hacer hablar porque no están autorizados para hablar y no los vamos a comprometer. Pero están ahí por si sucede algo, por si alguien necesita algún tipo de asistencia y demás. Nos seguimos acercando. Ya estoy así como relajándome un poquito porque estaba un poquito emocionado. Vamos a tratar de mantenernos así. Por eso la botellita hago ahí a mano. Y nos acercamos ya al centro de votación. Ahí está. Ellos, de alguna manera, son los que corte de cuentas de la República Argentina. Son los que están controlando el tema de las elecciones, la parte de la justicia electoral, seguramente. Buen día. ¿Les puedo hacer una preguntita? Sí. Disculpen que los moleste. ¿Ya han ejercido su voto? Sí. Nos corremos con normalidad. Guarda que viene un autito. ¿Todo con normalidad? ¿Todo bien? Sí, está bien. Buena atención. Buena atención. Sí. ¿A quién le llegaron? A las... Hace 10 minutos. Con 10 minutos. 10 minutitos. Votamos rápido. Ya votamos. Ah, 10 minutos. Rapidísimo. Sí, ya rápido. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Y vienen de muy lejos? Santa Tecla. Santa Tecla. Bueno, ¿qué opinan de este momento, de este día que están viviendo los salvadoreños? Bueno, este es un día histórico, es una fiesta nacional. Yo y mi esposa estamos muy contentos con el gobierno, con nuestro presidente que tenemos. ¿Verdad? Y ojalá pues que esto siga adelante. Vamos a ganar definitivamente. No vamos por 5 más, vamos por 15 más. Ustedes han vivido la peor época de El Salvador, ¿no? Sí, 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 cabal. ¿Y hoy pueden sentirse libres? No, no, estamos libres, sí. Hay un proceso libre. Ah, de toda la democracia, que es una verdadera... Cuando los organismos internacionales hablan de El Salvador como una dictadura... Creo que eso es una falsa información, ¿verdad? De los detractores que somos salvadoreños algunos, pero por las frustraciones políticas ellos se han tirado a ese lado. Exacto. No pueden decir nada e inventan eso. Y entonces se van por lo más fácil, a señalar al gobierno, a señalar los programas de recuperación que he hecho. Bueno, el país está verdaderamente cambiado y la comunidad internacional pues lo ha percibido así. Tal cual. Y no solamente es una mala información, sino que es una falta de respeto para los salvadoreños. Así es. Que hoy una vez más se están eligiendo y ustedes van a ver dentro de un ratito que van a arrasar en las urnas. No olvídese, va a ser una arrolladora ganancia. Yo no creo que en la historia de la humanidad haya un evento como el de hoy, ¿no? No, no. Esto nunca se había visto. Nunca se había visto. Pero yo creo que el presidente se ha ganado el corazón de todos los salvadoreños y por eso estamos acá, dándole nuestro voto, nuestro respaldo. Bien. Les agradezco muchísimo por su tiempo. Son muy amables, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Que tengan lindo día. Un gusto. De que pueda ir bien a ustedes. Nosotros somos de Argentina. Ah, bien. Mucho gusto. Argentina. Gracias. Buen día, bendiciones. Bien. Seguimos recorriendo este... ¿Eh? ¿Cómo? Somos 6.000 ya en esta comunidad. Estamos en vivo acá. En este lugar va a dejar su voto Nayib Bukele en instantes. Gracias a la gente que está colaborando con nosotros. Yo me voy a quedar acá. Vamos a estar haciendo esta transmisión y vamos a ir mostrando todo lo que sucede. Un momento de mucha emoción. Mucha emoción. A mí me conmueve ver las expresiones naturales de un pueblo. Gente que vino y nadie las trajo. Así que los vamos a... Chicos, ¿los puedo molestar un segundito? ¿Estamos en vivo? ¿Estamos para Argentina? ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Ya han dejado su voto? ¿Están...? No. No. Estamos apoyando. Estamos ahorita. ¿Están... ¿Pero vienen a eso o están con una organización? ¿Cómo es? ¿Son un grupo de amigos? Amigos. Venimos a apoyar. Amigos. Bueno, gracias chicos. Muy amables. Bueno, vamos a seguir hablando con gente que nos cuente un poquito cómo viene esto de las elecciones. ¿Cómo? Ah. Sí, vamos a saludar acá a las chicas. Vamos a saludar. Chicas, disculpen que la molesten. ¿Les puedo...? Hola. Disculpen. ¿Vienen a ejercer el voto? ¿Queremos preguntar? Estamos en vivo. Si les podemos preguntar. ¿Qué tal? Nosotros, sí. Somos de acá. Sí. Sí vamos a votar, pero no nos toca acá. Pero acá va a venir el presidente y por eso estamos aquí para poderlo apoyar cuando él venga. Exactamente. Dos de la tarde, más o menos. No sabemos. No sabemos. Y si él viene de tarde, pues tarde nos vamos. Porque aquí vamos a esperar hasta que él venga. Ahí está. Y la idea es quedarse a esperarlo y después salir a ejercer el voto. A ejercer el voto. Así es. Bien. Esa es la idea. Bueno, el voto es secreto, como ustedes saben. Así que ellos no sabemos a quién para votar. Ustedes no saben a quién vamos a votar. No se sabe, no se sabe, no se sabe. No se sabe. No se sabe. No, no, pero es nada. Bueno, ¿y qué le podemos decir a los salvadoreños que todavía están en la casa y que dicen voy, no voy, por ahí hay mucha gente, voy a perder el tiempo? No, todo está fluido. Tienen que agarrar fuerzas y hay que... Es nuestro derecho. Es nuestro derecho. Tenemos que salir, tenemos que apoyar. Y creo que todo lo que está a la vista, pues todos nos hemos dado cuenta. Entonces, es necesario que salgan. Bien. ¿Qué sentís vos en lo personal? ¿Estás emocionada? ¿Estás emocionada? Esto es una fiesta cívica que hay que disfrutarla, que cada cinco años lo podemos hacer. Y también es de agradecer las obras y todo lo que vemos es gracias a nuestro presidente Nayib Bukele y cinco años más. Cinco años más. Gracias. Gracias. Hasta luego, chicos. Gracias. Bien, perdón, disculpen. Bien. Seguimos. Hola, los aganicos. Buscando. Hola, ¿cómo va eso? Mucho gusto, bienvenido. Muchas gracias. ¿Todo bien? Me alegra verte acá en El Salvador y que estés disfrutando también esta fiesta patria que tenemos. Sí, una fiesta patria, realmente impresionante, ¿no? Excelente. Una fiesta excelente. Hola. ¿Tú eres el argentino? El argentino. Te voy a poner el micrófono. Salud. Nos estamos viendo. Sí, nos estamos viendo. Una foto, una foto. Una foto, sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Con la familia, con la familia. Ahora nos sacamos una fotito. Sí, sí. ¿Cómo no? Iris. A ver, Iris, ¿vas a sacar la foto vos? ¿Cómo, Moreno? ¿Vas a sacar una selfie? ¿Tienes selfie? Bueno, me voy a chocar el medio. Ahí está. Así salimos todos. A ver, ¿salimos? A ver, ¿salud? Listo. Bueno, y contame, ¿cómo lo estás viviendo? Veo que venís con toda la familia. Es una fiesta familiar. Nosotros estamos acá también apoyando todos los nuevos cambios que el país tiene. Así es que me alegra también verte por acá y que lo disfrutes a la par de nosotros también. Si hay un lugar en el mundo que yo desearía estar hoy, es acá. Eso, eso. Sí, la verdad es que nos sentimos contentos también de que nos acompañes en este proceso. Te voy a contar un secreto, no digas nada. Va a venir Najin por acá dentro de un ratito. ¿Ah, de verdad? No sabías. ¿Cómo no? Pero no había la hora. Sí, más o menos dice, viste que Najin sorprende todo el tiempo. Sí, sí, sí. Dice una hora y por ahí, pero más o menos dicen por ahí que a las dos de la tarde podría llegar. Ah, ok, ok. Bien. Así es que, mucho gusto. Bueno, ¿qué le podrías decir? Viste, hay gente de todas partes del mundo que dice, El Salvador es una dictadura, es un gobierno autoritario, la gente está sometida. ¿Qué le podés decir a esa gente que opina de esas cosas en medios de comunicación muy importantes? Creo que tú que estás viviendo acá te das cuenta que todo eso que dicen de que acá vivimos una dictadura es mentira, ¿no? No, sino que con el solo hecho de que nosotros tengamos esa seguridad en desplazarnos a cualquier lado que nosotros queramos, pues ya con eso es una satisfacción para todos y definitivamente no hay mejor, en este caso, igualdad y que ustedes lo vivan también. Tal cual. Así que por ese lado, pues, ahí estamos viviendo estos cambios. Qué lindo, esto es una verdadera fiesta de la familia y acá lo estamos viendo. Así es. Bueno, muchas gracias y de verdad un verdadero gusto, con permiso, sacamos el micrófono, ahí está. Muchas gracias, hasta luego, hasta luego. Ah, estamos en vivo. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué nos saludamos, nos besamos? ¿Qué hacemos? Genial. Así es, así es. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, gracias. Te tengo que poner el micrófono, estamos en vivo. No puedo, en mi colonia hay muchos pandilleros todavía y estoy amenazada. Ah, listo, ahí está, escuchá. Sí. No, no te des vuelta, ahí está. Me está contando algo muy importante, que en la colonia todavía hay algunos pandilleros ahí dando vueltas, así que prefiere... Sí, está amenazada. Está amenazada y prefiere no mostrar su cara. Me parece muy interesante eso. He denunciado y no me han hecho caso, he mandé cartas a la presidencia y no me han hecho caso, con evidencia, con fotos, con pruebas, con testimonios, no me han hecho caso. Bien, por ahí no llegó a las personas correctas, pero esto seguramente lo van a levantar y se va a saber, así que... ¿En qué colonia se puede saber? ¿O preferís no decirlo? ¿Cómo no? Sí. Aunque yo, como dice mi esposo, todo el mundo que sabe es que eres la única que pelea aquí. Permiso, así se te escucha. No, pero que no se te... que no estás de pan. Bueno, bueno, y hoy viniste a dejar tu votito. No, mi votito no, mi voto. Tu voto, exactamente, tu voto. Te quería conocer, por cierto. Ah, sí, bueno, muchas gracias. De los tres países en el mundo que quisiera conocer, Alemania. Sí. Islandia y Argentina. Ah, qué tal, ¿eh? ¿Qué tal eso? Pero primero Alemania, sí. Pero primero Alemania, está bien, está bien. Y te interrumpí cuando te pregunté a la colonia. ¿Qué colonia es? ¿Dónde es? Solo te diré que queda cerca de Jardines del Recuerdo, que es un cementerio. Bien. Sí, no puedo decir más, por mi seguridad. Está bien, sí, 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 me parece muy bien. Muchas personas están siendo todavía amenazadas. Cosas que han pasado hace años, las personas no pueden hablar por temor. Pero a los pandilleros, temor a los pandilleros y a los familiares de ellos. Bueno. Sí, pero que es una dictadura. Dictadura es para el delincuente. ¿Para el delincuente? Para nosotros, no. Bien. Porque a mí casi no he tenido problemas. Nos piden documentos, no hay problema. Mi hijo es un muchacho joven, tiene sus documentos, se llama Solvencia. Sí. Y antecedentes penales. Y mi hijo no ha tenido problemas con las autoridades. Bien. Ni mi esposo, que también le ve en sus documentos, porque él anda manejando. No lo han agredido. No, nosotros no tenemos problemas. Dormimos un poco más tranquilos realmente por esto. Bueno, entonces, tenemos más de 10.000 personas en este momento. Sí, sí, yo entiendo. Así que alguien, no, 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 que seguramente esto va a llegar a las autoridades, así que seguramente van a haber respuestas favorables para brindarle contención y para estar atentos en esa zona. Ojalá que sí, porque por eso estamos aquí. Tal cual. Tenemos todavía esa esperanza. De estas elecciones han sido, veo, prácticamente todos van con nuevas ideas. Exacto. Quiero comentar, le comentaba a mi esposo en la mañana, más bien. Desde los 80, mi abuela o una tía salían a votar bajo los balazos. Claro. De eso entonces no hemos vuelto a ver una situación como esta. Hoy es un hecho inédito, incluso en la historia de la humanidad. Sí, correcto. Te agradezco mucho. Yo también. Ha sido un verdadero placer conocerte. Muy amable, gracias. Con permiso, eh. Gracias, no la enfoca. Ay, ya, ya giró la cama. Un beso, un beso, un beso. Que estés bien, ¿eh? Argentino, te quería conocer. En persona, se me dio el gustazo. Qué lindo, qué lindo. Gracias, para que le diga. Gracias, igualmente para vos. Seguimos caminando en esta. Lo que sería lindo, bueno, útil, es que cuando terminamos. La nota es que vos le puedas sacar el micrófono. Así queda más prolijito y yo no se lo estoy sacando. Yo se lo pongo, pero después para sacarlo. ¿Qué es César? Hola. ¿Cómo estás, brother? ¿Cómo estás? Me gusta verte, brother. ¿Cómo andas? ¿Todo bien, vos? Te sigo todos los días, brother. Te voy a practicar. Todos los días de mi vida te escucho aquí. Te presento a mi esposa, Mina. Hola, mucho gusto. ¿Cómo va, sos? Todos los días te veo ahí en mi casa, dos, tres horas, observándote. Gracias, brother. Yo soy hondureño. ¿De Honduras? Yo soy de Honduras y gracias por el apoyo que le das al presidente. Yo también vine desde Houston. ¿Desde Houston? Vine desde Houston ayer. Sí. Especialmente apoyar, ya que no puedo votar, pero si votaría. Pero igual le estás acá apoyando. Oh, gracias a Dios. Gracias a Dios. Este es algo que el presidente ha hecho. Buenísimo. O sea, el turismo, para que nosotros podamos venir a investigar. Ah, que César dice que es bueno, que César dice que es la seguridad, que César dice que es la economía. Yo vi en la tele que decían que es una dictadura. Me debe estar mintiendo. Sí, yo dije yo, no, dije yo. Dije yo, no, esto voy a comprobarlo. Y hice maleta y dije, oiga, y a ver si veo a César. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado, broder? Y ahora nos encontramos acá. Oh, gracias a Dios, broder. Qué fantástico. Ojalá, ojalá que mi ley haga lo mismo que buscarle. Ojalá, de eso se trata. Ojalá, Dios quiera que va por ese. Sí, el ejemplo de él lo tiene. Por lo menos en la materia de seguridad, que es un modelo que sabemos que ha sido exitoso acá. Entonces eso debería ser implementado, no solo en Argentina, en toda América. Todos los ciudadanos de América merecen vivir en un país libre, como en El Salvador. Por la inversión. Por la inversión. Que ya uno ya no va a tener miedo a venir a invertir acá. Una pregunta que quería hacerte. Decime. Y te lo quería poner en el chat, pero no te lo puse la vez pasada. Estaba leyendo y estaba viendo tu video cuando dice que tú estabas entre los 15 primero en el parque ahí con Milley. Con Javier Sainz. Tratando de hacer el movimiento. Acuérdate que Milley viene de abajo con ustedes. Pero por qué tú no estás con él como asesor o diciéndole y hay que hacer esto. Si tú eres uno de los primeros, yo como te digo, te sigo desde años atrás. Y puedo decir que fui uno de los primeros cuando te vi y dije, un argentino siguiendo a El Salvador. Sí, sí, fui uno de los primeros. Creo que fue el primero. Pero por qué no le ayudas a él como asesor, si tú estuviste con él, tú empezaste con él. Porque no estás con asesor, con él o algo. Sí, es una excelente pregunta, me la hacen mucho. Estamos apoyando. Por supuesto que como argentino entiendo que recién se asumió y hay todo un proceso. Y hay un montón de youtubers argentinos que hacen ese trabajo y que lo hacen muy bien. Y nada, yo simplemente hago lo que mi corazón dicta. Estuve con él en la primer plaza que hizo, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en la quinta, en la sexta. Y todo la campaña. Haciendo videos, publicidades, acompañando. Estoy viendo que hay mucho movimiento acá, medio raro. Atención porque me parece que van a pasar cosas. Y hoy sigo, estoy apoyando. Formamos parte de todo un grupo de gente que está. Muchos ya no están. Y otros poquititos, de ese comienzo, estamos acá. César, ¿me puedes regalar una foto con mi familia, por favor? Sí, será un gusto. Cómo no, cómo no. Dale. Uno con él, solo primero y después todos aquí. Porque quedate aquí. Están viendo movimiento, quiero decir que hay movimiento acá. Sí, ahorita viene, ahorita. Ya pasó el primo de... Ya pasó Xavi. Xavi, ¿quién es el primo de Nassim? Sí, el presidente, el presidente de... Ahí está. Ok, hola a todos. Y ahora a todas las familias. Disculpe, lo siento, lo siento. Está colaborando, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir con la transmisión. Bueno, César. Un gusto. César, mucho gusto. Y placer, David Flores. Sí, sí, sí. Un placer, ya sabes. Ahí lo estuve viendo. Ahora después mirate vos, estamos en vivo. Así que después mirate, David. Hasta bueno, gracias. Un gusto. Chao, chicos. Bueno, bien. Estamos acercándonos. Ah, acá creo que es donde brindan información, me parece, ¿no? Sí. Si en este lugar brindan información, la gente que por ahí no sabe dónde ejercer su voto. Están habiendo movimientos interesantes, puede llegar a suceder algo. Quiero recordar a los que recién están conectándose que estamos en el centro de votación donde el presidente Nayib Bukele va a ejercer su voto. Es impresionante el clima de alegría, de fiesta y de celebración. ¿Cómo está la transmisión? ¿22.000? 10.000. 10.000. Ah, ok. Y me pareció una cosa, wow. Pero vamos a llegar, no tengas duda de eso. Bueno, y gente de todas partes del mundo me dicen que ya están levantando esta señal canales de Argentina. Así que es muy importante también, saludamos, gracias a los amigos y colegas argentinas que están levantando esta transmisión en vivo que va para toda América. Gracias a la gente que acompaña con un like, que deja su apoyo, su colaboración voluntaria, lo que salga del corazón, lo que se pueda. Pero más allá de eso, nosotros estamos acá y nos vamos a quedar todo el día hasta que venga el Tata Bukele. El papá de todos los presidentes hasta que venga a este lugar. Miren, vamos a hacer un giro y yo les voy contando a la gente esto. Despacito, despacito vamos girando porque quiero mostrarle a la gente las remeritas de color Siam. Saben que esto parece un evento organizado por el partido político de Bukele y sin embargo no es así. Esto es organizado por el gobierno y la gente de manera espontánea viene con su remerita de nuevas ideas. Esto es una verdadera fiesta, un hecho inédito en la historia de la humanidad. Señores, permítanme decirles que esto no se ha visto nunca antes, que todo un pueblo de manera masiva han llegado de todas partes del mundo a votar. Muchos, muchos que podían dejar su voto de manera virtual dijeron no, yo quiero ir a dejarlo, quiero volver a mi país después de 30, de 40 años de guerra, de violencia, quiero volver a mi país, quiero reencontrarme con mi pueblo y quiero dejar mi voto. Y eso es lo que está sucediendo acá, es impresionante lo que es. El aeropuerto, ¿no saben lo que es? El aeropuerto hace una semana, el aeropuerto, voy a cambiar el ángulo que allá esa foto está mejor, el aeropuerto internacional de El Salvador hace una semana... ¡Hola! ¿Cómo es eso? Ahí voy, ahí voy a saludarte. Hace una semana que es una fiesta, es impresionante realmente. Un gusto, César. ¿Cómo andan? Un verdadero gusto. Un placer. Lo mismo, Digo. ¿Cómo están? Bien, bien, contento porque nos visita aquí El Salvador. ¡Mucho gusto, hombre! Mucho gusto. Bienvenido a El Salvador. Me gusta que estés aquí de nuevo. Bienvenido a tenerlo. Muchas gracias. No nos perdemos tu reportaje. Sí. De lo mejor que vemos. Déjame, permiso, a ver, te pongo acá, así charlamos un poquito. Ahí está. ¿Me decías? No, que no nos perdemos tu reportaje, por nada del mundo. Nos encanta la forma como te expresás, cómo organizás tu expresión, y lo que más nos agrada es el sentimiento que expresás. Porque mirá, estrictamente, 100% salvadoreño, hijo. Algo especial. Y derivás afecto, simpatía, amistad, cariño, puchica. La gente te mire y te quiere mucho. Muchas gracias. Mi nombre es Mauricio César. Gracias. Cuando vayas a Argentina ya te voy a buscar, ¿o viste? ¡Veas! César, ¿cómo se va? Ajá. Me hacen emocionar, me cuesta hablar a mí. Pero bueno, veo que ya dejaste tu votito, ¿no? Sí, sí. Fíjate que me tocó aquí. Miren, esta es la prueba, la prueba de que vino a dejar y a ejercer su acción ciudadana y patriótica. Sí, él es mi hijo, Mauricio también. Bien, Mauricio. Y es mi esposa. Y viniste con toda la familia. Sí, correcto. Y vos no, vos estás aparte. Yo soy Mauricio también. También soy Mauricio. Ah, acá yo leíste. Por cinco años más. Por cinco años. Quince. Todo. Qué fantástico esto. Bueno, y ahora se van a quedar acá porque, ¿por qué se están quedando acá? A ver si saben. Estamos esperando. Ah, pues sí, mira, sí. Y nos imaginamos que... ¿En serio? Sí, por eso digo. Ajá, acá va. Qué fantástico. Qué fantástico. Si estás allá, es que ahí es donde usted le ve. ¿Qué le podemos decir a los salvadoreños que están en la casa y dicen, voy, no voy a votar, me quedo acá? ¿Qué le podrían decir ustedes? Que no sean desplicentes. Esta es una oportunidad única en tantos años que tenemos de independencia, ¿no? Y es un momento de demostrar que estamos felices, contentos, satisfechos con este gobierno que tenemos. Por primera vez en... Por primera vez. Añísimo, de que no tengo memoria. Claro, usted debe haber pasado por todas acá, ¿no? 83 años cumplidos, así que algo tengo. Y siempre viviendo acá. Siempre, siempre. Tremendo, era imposible, ¿no? Ah, no, por supuesto, sí. No tenés idea de... Ellos son héroes, son sobrevivientes de una gran guerra que ha dejado mucha sangre regada en este pueblo. Y hoy este presidente ha reclamado el honor de esta gente, que hoy vive en paz. Ay, no te... si te contará todas las historias que nos han pasado a nosotros. Es para helarse la sangre. Claro, me imagino. Yo estoy empezando a ir a una propiedad que tenía 14 años de novia, porque me mataron al mandador, amenazaron a muerte a muchos, los tiraron al suelo, les pusieron los rifles en la cabeza y a mí me amenazaron también. ¿Y tuvieron que dejar esa propiedad? Completamente. Claro. Total y completo. ¿Y ahora la recuperaron? Hasta este año, en abril, en mayo de este año, fui por primera vez después de 14 años de novia. Guau, impresionante. Bueno, un verdadero placer, ¿eh? César. Es un privilegio para mí charlar con ustedes, gracias. Nos sentimos con muy hermanos alfavoreños. Por supuesto que sí. Y no nos perdemos tu reportaje, bien. Gracias. Muchas gracias. Cuídate. Gracias. Voy a saludar acá, muy difícil, me emociono, no me hagas emocionar. No me hagas emocionar vos, por favor, te lo pido. No, 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 tranquilo. Pues todo me hace emocionar. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy contento de estar en esta fiesta. La verdad es que para nosotros es un agrado y un gusto celebrar la democracia, una verdadera democracia, ¿verdad? En lo que es Latinoamérica. Y pues así como busqué, le admiro también a Milley. Ah, bien, vamos, Javier. Milley para mí, yo soy fan de él y le he dado seguimiento también y me gusta la política que él tiene, ¿verdad? Así es de que esto les mando un fuerte saludo a todos los argentinos, ¿verdad? Y pues espero que le vaya muy bien a Milley. Ojalá, ojalá que el gobierno argentino pueda entrelazarse con esto que se está haciendo. Bueno, lo he comentado varias veces, soy uno de los primeros que estuvo en la plaza con Javier. Cuando se comenzó la campaña, hace ya como tres años atrás, éramos diez, después éramos quince. De hecho, yo te he visto, yo he visto todos los reportajes de estudio y me ha encantado la labor que has hecho. Y hoy estamos acá con este proyecto de no solamente que el Salvador ayude en lo que uno pueda, ¿no? Correcto. Humildemente, todos. Acá él está ayudando, yo estoy ayudando, todos acá, en lo que uno pueda. Y si no, además también hermanar estas naciones y que toda América se vea contagiada, ¿no? Una columna vertebral que vamos a trazar desde Centroamérica hasta Argentina y después, ojalá, podamos unir también México y toda América sea de este color, de este color Siam tan linda. Yo pienso que a eso va encaminado a Latinoamérica. Hoy por hoy, sí. Gracias a El Salvador se está despertando y se terminaron las excusas. Bueno, recordame, Mauricio tu nombre. Mauricio, claro que sí. Un placer enorme ver a tenerlos acá. Y ahí vamos a seguirte. Gracias, Mauricio. Muy amable, muy fino. Gracias, ¿eh? Hasta luego. ¿Sí? Ah, el bolsillo que se salió. Bueno, voy a saludar acá a los muchachos también. Hola César, ¿cómo están? ¿Cómo están chicos? Yo soy su director suyo también. ¿Sí? Yo lo veo. ¿Cómo está eso? A ver, permiso. Te pongo el micrófono, así te saludo. Así te saludo un poquito. Cómo no. ¿Cómo estás vos? Bien, gracias. Bien. Sí. ¿Contento? Contento. Bueno, no me hagas emocionar vos. ¿Puede ser? Sí. Listo. Dale. Y yo vine nada más a votar desde San Francisco, California. ¡Guau! Yo vivo en Pittsburgh, pero es como 40 minutos. Y yo le he contado hoy a la gente que hay muchos que no han votado virtualmente porque querían venir acá. Exacto. ¿Vos fuiste uno de esos? Yo fui uno de esos, sí. Sí. Y muchos están votando ahorita porque mi esposa, iban como siete en el carro para ir a votar allá a San Francisco. ¿Y después vienen para acá? Tal vez mi esposa viene el 20 o 28. Pero digo, ah, bueno, ok. No, no, en San Francisco. Ah, en San Francisco. Ellos hicieron caravana allá. No quisieron votar virtual porque querían ir a la fiesta que va a hacer allá también en el hotel que es donde van a hacer los... En Estados Unidos es impresionante los centros de votación, cómo está, o sea, están todos los algodreños ahí. Es una fiesta. En el chico recién estaba compartiendo en su Twitter los distintos estados y todo lo que estaba pasando hace frío en Estados Unidos. Está lloviendo. Está lloviendo, hace frío. Y están todos con la lluvia y con el frío. Todos van ahí. Todos van a estar bajo la lluvia. Bueno, mi esposa iba, José, mi esposa, la esposa de José Doniscarla. Jorge es un señor de 80 años, 82 años. 82 años y está ahí dejando su voto también. Y le llamo y le digo, vas a ir a votar, viejo. Y le digo, ah, no sé, que la lluvia, que el frío. No jodas, tenés que ir a votar. Hay que ir. Tenés que ir. Bueno, me dice, sí, sí, hay que ir. Hay que ser protagonistas, hay que ser protagonistas. El mundo se divide entre protagonistas y espectadores. Y este pueblo es protagonista de esta historia. No es espectador de esta historia. Ellos son protagonistas de esto. Encantados, mucho gusto. Como no, yo veo todos tus videos. Encantados. Muchas gracias. Permiso. Sí, claro que sí. Gracias a ti. Y bueno, ni te pregunto a quién vas a votar. El secreto. No, ya estuvo. Ah, no, yo le doy el secreto. Bueno, vamos. Bueno, medios internacionales, como ustedes verán. Ahí vemos algunos medios internacionales. Y ahí intentaremos. Allá hay una valla de control. Y vamos a tratar de pasarla. A ver qué es lo que sucede. Voy a apagar este micrófono. Vamos a pasar una valla de control. Mirá. Acá es donde la gente está dejando sus votos. Miren. Miren cómo es esto. Miren cómo es esto. ¿Ven? En este lugar ya las personas están votando. Y lo hacen todo de manera muy rápida. Mostrá, por ejemplo, a esa señora mayor que está ahí. ¿Ves? Con el documento. Mirá. Ahí está la chica. Vamos a hacer un pequeño zoom. Esto está sucediendo en este preciso momento. En este lugar donde los salvadoreños. Ahora vamos a entrar un poco más incluso a este centro de votación. Para ver qué es lo que pasa. Gracias a todos por sus likes. Por acompañar a amigos de todas partes del mundo. Ustedes pueden suscribirse a este canal. Y además activar la campanita para poder estar en línea. Voy a leer algunos mensajes. Es muy importante tu colaboración en cuanto a dejar un like o un comentario y demás. Vamos a leer algunos mensajes. ¿Ok? Vamos a leer mensajes mientras mostramos a la gente votar en este momento en vivo. ¿Cómo estás? A ver, ¿qué dice? Evangelina Quintanilla. ¿Cómo estás? César Moreno, 10 de 20. Gracias, Evangelina. Gracias. A vos también. Me estás alejando el teléfono. No puedo leer la pantalla. Ahí está. Gracias. Ah, ok. Gracias a Iroquín, 13. Hoy El Salvador mostrará el mundo que tiene razón. Me encanta este pueblo tan noble. Qué lindo. Andy, Bukele, Bukele, Bukele. Gracias. Andri, Andri. Eyal, 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 Ala, Mauriz. ¿Te vas a perder a Bukele que está por llegar? No, no. Bukele está por acá y va a llegar en un instante y no lo vamos a perder, por supuesto. Isma Totó, dice César. Bukele está llegando a la urna. O sea, ¿dónde está llegando la urna? No, César, excelente. Bueno, no sé. Capaz que nos estamos perdiendo algo, pero creería que no nos estamos perdiendo absolutamente nada. ¿Ok? Vos tenés el otro teléfono. Voy a estar monitoreando. Un cachito. Lo estaba haciendo yo, pero bueno, dale a hacerlo. Sí, 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 ¿puedo decir que hay alguna otra información? No encontré nada, no hay nada. Ah, no, 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 sí, me están diciendo que hay alguien por ahí que dijo una información, pero la estamos chequeando y no, 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 no es correcta la información que está llegando. ¿Alguno lo dijeron? Bueno, si alguien tiene alguna info, que la pase que estamos leyendo el chat. ¿Ok? ¿Para qué vamos a preguntar acá? Pará. Vos, quédate ahí mostrando un cachito de la gente. Yo estoy atento a los micrófonos, si no nos hagas. Chequeá si hay alguna noticia de dónde está votando Najib, por favor. Acá, sabemos que es acá, pero por las dudas, porque están comentando algo ahí. Bueno. Sí, 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 está encendido el micrófono, está todo bien. ¿Qué? ¿Decían que no se escuchaba? Ah, no pasa nada, sí, está todo bien. Bueno, sigo leyendo mensajes. Sigo leyendo mensajes. A ver quiénes nos están enviando algunas colaboraciones. Ahora vamos a saludar a los amigos que están dejando colaboraciones. Tengo por acá a Carlos Ramírez. Gracias, Carlos. Mil gracias por esa colaboración que viene bárbaro, gracias. Está también Wilfred Rosales. ¿Cómo estás, Wilfred? Wilfred. Wilfred Rosales, ¿cómo estás? Un gran cariño para vos también. Y gracias, gracias de verdad. Bueno. Sí, acá, acá están todos los medios, sí, es acá, es acá. No, no, no. Gente, amigos, muéstrame a mí un cachito. Quédense tranquilos que el NACID va a votar acá en este lugar. Sin duda porque están muchos medios, muchos medios que están llegando. Está, bueno, el lugar está bajado. Allá hay un control policial que solamente, solamente puede ingresar la gente que está ejerciendo su votación. Allá, como a dos cuadras. Está totalmente cortada esta calle. Y acá vemos un centro muy grande y, bueno, y veremos en qué condiciones se da. Yo creo que sería más o menos así el operativo. Mirá, NACID va a venir de aquel lugar, de aquel lugar va a llegar NACID, va a entrar, va a girar la camioneta acá y él va a ingresar acá y acá ya seguramente va a ejercer el voto. Así que no hay otra opción porque si no tendría que ir mucho más allá atrás. Entiendo que hay mesas que están ubicadas y que cada uno tiene su mesa, su lugar. No es que cada uno vota, sino que votan en determinado lugar. Miren, allá vemos algo que se llama vigilante en este lugar. Y vemos, por ejemplo, la musculosita de Gana. Ustedes se verán ahí, la coloradita. Y al lado están los de Nuevas Ideas y, bueno, así están de distintos partidos. No he visto ni un solo distintivo del FMLN, por ejemplo, o de Vamos o demás. Y acá está la gente del Tribunal Electoral, que son los que están controlando, que esté todo bien. Entonces, la verdad es que se está todo desarrollando en un clima de normalidad y respeto. Acá. Sí, vota acá. Me están diciendo que vota acá. Perfecto, está todo bien. Ahora vamos a entrar para allá. Ahora vamos a entrar para allá. Vamos a entrar para allá ahora. Dale. Vamos a entrar para allá y ver un poco cómo se está desarrollando el tema de las votaciones. Da vuelta el cosito, así te ven. Bien. Bien. Ahí mostramos la credencial y estamos pasando. Ok. Bien. Todo en un clima muy tranquilo, muy ordenado. Con esto que nos dan un poquito de sombra. Ahí ya. Bueno, y de acá ahora voy a leer algunos mensajes. Acá están los medios de prensa. Vamos entrando a este lugar que no habíamos entrado, ¿eh? No habíamos entrado en este lugar. Ahí está lo que yo le decía, ¿no? Los vigilantes, que se les llama así. En Argentina se les llaman fiscales. Acá se les dice vigilante. Y, este, están... Excelente. Como mostramos absolutamente todo lo que está sucediendo. Ah, les decía esto, es muy importante. Escúchenme ahora, todos los que están ahí en línea. Todos los que están enganchadísimos. Activen la campanita y suscríbanse. Porque nosotros, este canal muestra... Mirá la ardilla, pasó una ardilla. A ver si se puede mostrar. Ay, qué lástima, se pasó ya la ardilla. Pasó una ardilla por los cables. Les decía, activen la campanita para poder estar conectados con nosotros, que siempre pasamos contenido. No solamente en el Nayib Bukele, que lo hacemos de manera muy frecuente, sino además también es un canal dedicado a las ideas de la libertad, a cuestiones políticas y sociales. Y mostramos los líderes del mundo que están haciendo las cosas bien y cosas que están funcionando bien. Allá, ustedes verán cómo la gente... Acá nos vamos a detener un poquito y vamos a mostrar allá. Miren. cómo es el proceso de votación de las personas. ¿Ven? Van a presentar el documento. Es todo muy rápido, muy fluido. Ahí dejan, ponen la huella para que nadie falsifique una huella. No sé a quién habrán visto, pero bueno. Hay un poco de escaramuza ahí. ¿Será algún diputado que está votando? Bueno. Acá sí se puede venir con señales distintivas de los partidos políticos, algo que en otros países no se da. En Argentina está prohibido que uno lleve una remera de algún partido político porque eso se considera un voto cantado y el voto es secreto. En países como Argentina esa medida funciona muy bien porque se evitan problemas. Vamos a ver qué es lo que está pasando acá, que hay como mucho agite. Probablemente algún diputado esté votando o alguien que ellos están apoyando, estos chicos, estos jóvenes. A ver, le vamos a preguntar. Parla. Remeritas de Parlazen Casillas 5. Ahí va, un diputado de nuevas ideas. Ok, 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 ok. Ah, es un diputado. ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? Los podemos saludar, estamos en vivo. ¿Cómo andan? Vamos a saludar, a ver, acá. A vos te voy a saludar con esa sonrisa hermosa. Bien, contame, tu nombre, ¿cómo es? Fabiana. ¿Cómo? Fabiana. Fabiana. ¡Ni Carlos! Ahí está el diputado. ¿Qué es eso? ¡Ni Carlos! Mostralos ya, mostralos ya. ¡Ni Carlos! ¡Ni Carlos! ¡Ah! Ahí está. Contale a la gente que está mirando quién es el que está votando y que vinieron a acompañar ustedes. Ah, pues nosotros lo acompañamos de un grupo. Sí. Pues lo venimos a apoyar más o menos porque él nos ayuda muchísimo. Ah, bien, bien. Y es diputado en la actualidad, ¿no? Es diputado. Ahora le vamos a decir que venga acá. ¿Va a venir a saludar? ¡Ricardo! 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 Bueno, ahí está, perfecto. A ver. Contámonos a la gente que nos está mirando. Ricardo es... ¿Quién es? Él va de diputado para el Parlamento Centroamericano. Para el Parlamento Centroamericano. Muy bien. Y ustedes lo apoyan porque lo han acompañado a ustedes también, le estuvo presente. Sí, nosotros lo acompañamos a él porque él apoya bastante a la juventud. Bien. Y pues prácticamente es una forma propia de agradecer y apoyarlo también a él a que nos siga representando. Bien, qué lindo. En el Parlamento Centroamericano. Parlamento Centroamericano, muy interesante eso. Bueno, ahora va a venir, va a dejar su voto, vamos a mostrarlo que va a dejar su voto. ¡Uno, dos, tres! ¡Ricardo! 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 ¿Está bien? Ahí está. Bien. Vamos a ver si... Bueno, ahí está Ricardo, un candidato... Allá está toda la prensa. Miren, acá se va a dar este evento. Acá va a votar Nayib Bukele, mis queridos amigos. Acá está toda la prensa. Qué difícil que va a ser esta parte Yo quiero contar un secretito Tal vez yo pueda Entrar un poco más de lo que está la prensa Así que es probable que vos te puedas quedar acá Y yo me vaya Para el otro lado, es probable Es probable A ver Miren, les quiero mostrar esto Esto es toda la prensa que hay Toda la prensa que hay acá, mirá Toda la prensa que hay acá Nayib todavía no llegó Pero, hola ¿Cómo estás? ¿Bien? Ay, bien, qué felicidad conocerlo Lo mismo digo Qué felicidad ¿Cómo está? ¿Cómo se siente aquí? Muy bien, muy contento Sí, por supuesto Qué bueno Ahí va Ahora, ahorita Yo le digo a mi hermana Excelente Ahí está Bienvenida Y muchas gracias por todo lo bien que dicen de nuestro país No, más ni nada menos que la verdad La verdad, ¿no? Exactamente Estamos muy felices La verdad Sí, qué bueno conocerlo Lo mismo digo, ya ejercieron el voto Sí Ya está Ya muestran el dedo Y están esperando al jefe, ¿no? Sí, claro Vinimos temprano Pero aquí nos vamos a dejar hasta que venga Sí, se queda Porque ya cada vez está más difícil el acceso Ahí está Bueno, muchas gracias Igualmente Hasta luego Bien, amigos De todas partes Guarda atrás Guarda atrás Bueno Ahora voy a intentar entrar allá Porque tal vez Tal vez pueda entrar Tal vez pueda ingresar para allá, ¿eh? Bueno, y ahí están todos los medios Miren Está nuestro amigo de El Salvador Drone Está nuestro amigo Ahí, tenemos más amigos por acá Bien Bien No sé cómo va a ser este Hola ¿Qué tal? ¿Cómo es? Por favor Sí, claro Por supuesto ¿Cómo estás? Muy bien ¿Vos tu nombre? Daniel Daniel, un gusto, Daniel ¿Qué tal? Hasta pasar Bien ¿Ya ejerciste el voto, Daniel? Ah, ya Ya está Muy bien ¿Estás esperando que vengan allí ahora? Sí, esperando Vamos, vamos todavía Ahí va ¿Salimos? Creo que salimos, ¿eh? Sí, fotaza Qué bueno Qué linda foto Un gusto Bueno Bueno No se emocione No se emocione Bueno Voto secreto Voto secreto, chicos Así que no le vamos a preguntar a quién vota Pero Lo estás viviendo con mucha alegría, ¿no? Mucha alegría Para, le vamos a poner el micrófono Lo vamos a saludar Lo vamos a saludar ¿Cómo? Sí, sí, sí Va a votar ahí Sí, sí Pero faltan un par de horas Creo que a las 2 de la tarde para venir Para, le vamos a saludar Recuerdo de toda la gente tu nombre Daniel Daniel ¿De dónde te has venido? Desde, pues yo vivo acá Acá Me moví hace 10 años Sí Vivía, vivía en Estados Unidos por cerca de 43 años Wow, cuáles de 3 años Y hace 10 que decidiste venir Ya Bueno, y qué le puedes decir a esa gente que habla de dictadura cuando habla de El Salvador Bueno, que miren alrededor, te te has dado cuenta Te te das cuenta De hecho, si la cámara da vuelta Yo creo que en ninguna dictadura tendrá esta cantidad de prensa Todos los medios Todos estos prenses ¿No? Toda la prensa internacional Prensa internacional Sí, es prensa internacional Porque acá no hay tantos medios Acá no hay tantos medios Exacto Así como medios de noticias No sé cuántos habrá Tres medios Medios ¿De noticias? Sí Sí Sí, tres prácticamente Tres, y después, bueno, están los generadores de contenido Pero acá estamos viendo cámaras que son así Sí No tienes a CNN Tienes a Telemundo Tienes todo prácticamente Que siempre han sido muy opositores Sí Y están acá Yo creo que, o sea, si hay dictadura, ¿cómo te explicas esto? ¿Qué hacen acá? No tendrían que estar, ¿no? Bueno, ¿y estás emocionado? Bastante ¿Por qué? Porque sé que es un futuro brillante al Salvador Exactamente, tal cual Me encanta eso Bueno, Dani, un placer, ¿eh? Un placer y bienvenido Gracias, permiso Ahí está, gracias, Dani Bueno, oye, vamos a seguir caminando Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Bien? Acá, un instante de Perú Bien ¿Todo bien? Bien Bueno Bukele va a botar ahí Y yo lo que estoy intentando Claro, va a frenar acá, entonces Va a frenar acá Cortarán las vallas Hoy, yo estaba hablando de la otra punta Pero miren hacia acá Para que ustedes entiendan lo que va a suceder Mirá Mostra ahí Él va a llegar desde este lugar Y ya llega en cualquier momento Obviamente que yo creo que van a haber movimientos previos antes Me parece que no es ahora un momento para estar ahí abarrotado Entre todos ellos Pero sí me parece que hay que estar por acá cerquita Porque acá van a pasar cosas Voy a leer mensajes Voy a buscar un poquito de sombra Nos alejamos de la música Nos alejamos un poquitito de la música Ahí está Vamos a alejarnos un poquitito de la música Porque hay música Y se va a poder Por ahí se complica Si hay un poco de música Nos venimos acá a las sombras Porque quiero leer mensajes Mientras les sigo mostrando a ustedes Esto que está pasando Vamos ¿Quién? Ahora lo voy a nombrar Ahora queda ahí Ahí está Dale Bien Mostremos un poco Wow ¿Quién está ahí? Piedad Concéntrate vos ahí Piedad ¿Cómo estás Piedad? ¿Todo bien? Piedad Ay ¿Qué pasó? Esperá que ahí leo el mensaje Dice César aquí Arreglándole Abdominales Para la rumba con Bukele Bueno Un beso Un abrazo Gracias por estar ahí Gracias por acompañar Gracias por ese apoyo Suscríbanse todos los que están ahí Y activen la campanita Así ya forman parte de la lista de amigos En este canal Donde estamos Mostrando Aquellas ideas que son las que Ayudan a la gente a vivir mejor Desde que nació este gobierno Aquí en El Salvador El de Nayib Bukele Las excusas se han terminado para los políticos Siempre Los políticos tienen excusas En este caso Los políticos Tienen resultados Y nosotros Estamos acá para mostrar justamente Esos resultados En un país Que creo que es el único país de América Que es libre Cuando hablan de dictadura El Salvador El Salvador es exactamente lo contrario Es exactamente lo contrario Si hay algo Que Es contrario A la palabra dictadura Eso es El Salvador ¿Saben por qué digo eso? Porque acá la gente puede Transitar libremente A la hora que quieran Ir a donde quieran Los hijos pueden ir a donde quieran Hacer lo que quieran Siempre y cuando No infrinjan la ley Y no hay ningún tipo de problema Nadie le falta el respeto a nadie ¿Ok? Vamos a leer mensajes De nuestros amigos A ver ¿Quién está por ahí? Omar ¿Cómo estás? Omar Jiménez ¿Cómo estás? Dice Con Bukele Hasta los opositores Se rinden Demasiada sabiduría Y nobleza Sin duda Hombre tocado por Dios Esto lo dice Omar Jiménez Miren Yo no entiendo mucho Cómo funciona En el tema de las redes De telefonía Pero Es probable Que en algún momento La transmisión Podría llegar a cortarse Si eso sucede Ustedes quédense tranquilos Que nosotros Vamos a reestablecer La Transmisión ¿Sí? Así que Ténganlo presente Ténganlo en cuenta Más allá de eso Vamos a ver si podemos Tomar alguna medida De precaución Para Para esta situación Ya veo drones Sobrevolando esto Y Najib Bukele Está ahí a punto de votar Nosotros ya nos vamos a acercar Tranquilos Ya vamos a votar Como Ya vamos a ver Cómo viene el centro de votación Sigo leyendo mensajes ¿Cómo estás? Nuestro amigo Ay Jesse Juniors ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Dice Viva Najib Edgar Cruz ¿Cómo estás Edgar? Dice Por ahí anda Elena Manuel Machado Dice saludos Desde Virginia USA Doris Sanabria ¿Cómo estás? Carlos Eduardo Lechuga Campos ¿Cómo estás? Saludos desde Honduras Wilito 503 Saluda A toda la gente de España ¿Cómo estás Wilito? Alex Cuba Saludos desde Cuba Se ve como empañado Dicen ¿Ustedes ven como empañado amigos? Oscar Polanco Oscar Polanco ¿Cómo estás? Que viva Bukele Hijos del... Que viva Bukele Hijos del Caos Dice Oscar Polanco Manuel Turcio ¿Cómo estás? Saludos Bendiciones Desde Nueva York Vamos a ganar Gracias Ah Manuel Turcio Canceló el mensaje Se ve que no quiso poner eso Mario Masillo Dice Claudia Ortiz La mala copia De Tolosa Paz Sí, es verdad Mario Mario Masillo Exacto Bitcoin Perú Dice Saludos desde Perú Vamos con todo Presidente Nayib Bukele Hoy gana Bukele Bien César Pasate cerca de Mister Turnes Un español Sí, mi amigo Mister Turnes No lo vi Bueno, ahora después Los saludamos Y anduve por ahí No, no lo vi No lo vi José Roche ¿Cómo estás? Buscá A Elena César Bueno, ahora la vamos a buscar Gerardo Ponce Dice Saludos desde Argentina Felicitaciones Al Salvador Bien Ahí sigo leyendo Más mensajes Esperen que voy a tomar Un poquito de agua Hace calor en este momento Está anunciado hoy 29 grados Me confundieron con Messi Pero no soy Messi Buenos días Anduve viendo el triunfo De mi presidente A ver, a ver, a ver Para, para Porque me dice Pensé que era Messi Y te vine a saludar Me dijo Vamos a saludarlo acá A mi amigo ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, gracias a Dios Aquí viendo Esperando el triunfo De mi presidente Maggie Bukele Y también de los diputados Porque ese es el principio Para que esta gente No siga haciendo Lo que hicieron Le cuento que antes Cambiemos el ángulo Desde allá Anda vos Vos que atacas Vos que atacas Los bichos Que andaban Con los despartidos Andaban con sus emblemas Sí Y eso le daba miedo A uno Claro Y era una manera De amedrentar También En la época De Quijano No sé quién Sí, Quijano Sí Ese fue Entonces Ahí en Se ponían Ahí en donde uno vivía Y le decían Súbanse aquí Súbanse aquí Yo nunca me subí Yo como tenía mi pica Yo me iba Y eso Pero mire que diferente Prácticamente los obligaban Los traían Los sumidos Sí Pero eran los partidos Los que pagaban eso Claro Los pagaban Mire ahora Bus gratis Toda gente gratis Y todos venimos ahí Bien tranquilos Porque ellos me vinieron En bus va Claro Porque ya la voy a votar Esa es Ahí está Nos muestra Porque hay que dejar La huella digital Esa es la huella Ya que ya votamos Y eso es Esperamos ir a la fiesta En la noche En la noche Pero nos encontramos Todo en el Palacio Nacional Lo estuve viendo Perdido ahora Allá La noche Estaba Aprendido Perdido En Santana Andaba En el Cerro Verde Sí Ahí en el Volcán Lo único que ya no vi Cuando estaba comiendo Ahí ya cortamos Ahí cortamos Porque Sí Hay algunos youtubers Que se muestran comiendo No Yo lo vi Que Pero yo También me acuerdo Cuando vino La vez pasada El gran recibimiento Le hicieron Uy Viste que lindo Lo pasa a barrios No Usted tiene un gran ambiente Y yo le digo Mi esposa Ella es mi esposa Ellos vienen de Texas Mire Yo le digo A mi esposa Mira como reciben Este hombre Le digo Porque usted trabajaba Antes en un diario Periódico Claro Sí Yo hacía Medios de comunicación Sí Exactamente Y fíjese Y fíjese Que hoy Una gran satisfacción Que ya lo conocí Hombre Y lo conocí Y una gran persona Estamos mostrándole A toda la gente Que podamos A toda América Me cuenta que ya se va Y también va El lunes El lunes me voy El lunes me voy O sea Mañana Oh no me quiero ir Pero si ya estamos Ya estamos Establecido Otro salvadoreño Más Y no me quiero ir Y hasta no la pan suya Soy medio argentino También Exactamente Hemos hermanado Un saludo Para toda la comunidad Argentina Aquí Y a los argentinos Más que todo Bendiciones Todos ustedes Por ser Por estar con el presidente Estamos acá Y vamos a hacer Que las naciones Se unen todas las naciones Porque Nacido Bukele Ha roto fronteras Y queremos unir A toda América Y se está gestando Acá Se va a cumplirse En El Salvador Se está gestando Esa gran acción Humanitaria Que se está dando Desde El Salvador Hacia toda América Y todas las naciones Otra Otra de las cosas Las virtudes Que tiene De que Este señor presidente Nuestro presidente Digo yo Nuestro presidente Anda dando Las cajas de comida De alimentos Y la otra gente Por fregarlas Y ellos están diciendo Que nosotros Estamos muriendo De hambre Imaginen que Que el concepto De ellos Va Que el pueblo Están muriendo De hambre Y ellos dicen Que votando La Agradecido Estamos con nuestro Señor presidente Que las cajitas Que mandan A mí no me la han llevado Y que además No hacen publicidad De eso Exacto Lo mandan Y no hacen No sacan fotos Ni acá Estábamos alimentando Exacto No lo hacen Ayudan a la gente Más humilde Sin decir nada Eso es muy importante En cambio La oposición Anda repartiendo Comida Y que se yo Algunos Máples de huevo Y lo sacan En todos lados Y bueno Que uno Se me olvida El nombre Se lo olvida Recién Viene Salud Es César Moreno José Flamenco Y pero me confundí Tengo Messi Se parece a Messi Bastante Bueno Gracias Igualmente Igualmente Bueno Me voy para allá Un poquito Que hubo Hay algunas Escaramuzas Todo el tiempo Va a suceder esto De que Parece que va a pasar Algo y no pasa nada De repente Entra alguna camioneta O algo Y ya como que parece Que va a ser algo Muy importante Así que Pará Ahí está Mr. Turnes Que me dicen que Vamos a saludar A Mr. Turnes ¿Ok? El español El español Que ha venido El español Que ha venido Uruguayo Primero Antes que Antes que español Ah sos uruguayo Antes que español Bueno mis padres Eran españoles ¿Y por qué hablas Como español entonces? Yo no hablo con español Yo soy hispano uruguayo ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Estamos aquí en vivo también Estamos en vivo Ponete acá vos Así salimos prolijos ¿Cómo estás vos? Muerto de calor ahora Sí, estás acá en el sol Revencado A ver ¿Está bien el movimiento o no? ¿Viene o no? ¿Hay gente o no? No, esperamos Mucho ruido ahí Sí, ahí es mucha escarapuza Pero Creo que cuando venga Va a ser un Un despliegue más importante ¿No? ¿Dónde nos metemos esa? Es la cuestión Aquí menos mal que me traje Este trípode Sí Y hablo de aquí Hola Mucho gusto Sí, estoy en vivo Pero ahí corto el micrófono Y te lo dejo a Mr. Turner Hablando y me decís Ahí voy Ahí voy Escúchame Mr. Turner ¿Puedes hablar en mis canales? ¿Decir algo? Yo corto el micrófono Que creo que es la gente ¿Estás en vivo? Sí, estoy en vivo ¿Estás en vivo? Estás en vivo Y vos también Yo quiero decirles A todos ustedes Que han querido Que me juntara con César Toda la comunidad Que estamos juntos En estos dos directos A la vez De corazón Muchísimas gracias El amigo César Al final nos conocimos Con Elena Berberana Los tres Ya estamos aquí Los tres Nos hemos saludado Y yo les mando Un gran saludo de corazón Desde aquí Desde el centro El foco El ojo del huracán Donde viene el señor Nayib Bukele Un gran abrazo para todos Estamos en vivo César Moreno Y Mr. Turner Desde El Salvador Un gran abrazo Y saludos amigos Hasta luego Muy bien Ya hemos conseguido Hablar Con Elena Con el amigo César Ya están los tres Ya están ¿Cómo estás? Ya estamos todos Lo hemos logrado Amisto Uy Que locura Que hay acá ¿Le sacaste el micrófono? Uy Lo hice a propósito Apagalo Apagalo Ahí, ahí, ahí hablamos Ahí hablamos Bueno A disposición chicos César ¿Cómo ves el ánimo De la población salvadoreña? ¿Qué te parece? Y se ve como una verdadera fiesta La gente la está pasando muy bien Hay un clima de mucha alegría Mucho orden Mucho respeto ¿Cómo es el salvadoreño? Respetuoso Tranquilo Alegre Y está disfrutando Este evento De una manera Histórica ¿Te lo esperabas? Me lo esperaba Me esperaba que pase eso Pero no esperaba Conmoverme tanto O sea, estoy muy emocionado Porque creo que no No registro Creo que si escarbamos En archivos No vamos a encontrar En la historia de la humanidad Una expresión popular Tan genuina Como esta Donde la gente Deja todo Lo que tiene que hacer Y viene a los centros De votaciones A dejar su voto Gente que vino Desde todas partes Del mundo Y que no quiso votar Virtualmente Y dijo Quiero ir a El Salvador Quiero ir a mirarlos A mis hermanos Quiero ver sus ojos Quiero ver sus miradas Quiero estar ahí Quiero estar en esa fiesta Quiero abrazarme A mis hermanos Los ciudadanos Los ciudadanos Los ciudadanos argentinos Ven a El Salvador Como un ejemplo No así Los políticos Porque Este gobierno Los deja expuestos A los demás políticos En lo miserable que son En lo verdugos que son Y en los traidores que son Porque no le resuelven Los problemas a la gente Problemas que ellos mismos Han generado El Salvador Hoy en Argentina Está visto Como un verdadero ejemplo Muchas gracias Al contrario Un gustazo Que estén muy bien Hasta luego Chao Una fotito Pero por favor Nosotros venimos Como están Los miramos Desde la Florida Desde la Florida Y los seguimos Que linda la Florida Vamos con la fotito Me lo están pidiendo Allá nos lo están pidiendo Ahí está Qué lindos que están Los dos Impecables Muchas gracias Muchas gracias Chévere Estamos esperando Al jefe Sí al jefe Ya llega ¿Qué hora es? ¿Qué hora es a todo esto? A las 12 ¿Qué hora es? Ahorita son las 12 Las 12 del mediodía Sí ¿Las 12 del mediodía? Sí Ya, 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 apenas Hace una hora Hace una hora Hace una hora Que estamos transmitiendo Pensé que era más Nos dijeron Desde Virginia Que estamos aquí Nosotros estábamos por allá Ah, desde Virginia Le pasaron el dato Que ya estaba acá Sí, entonces venimos Mi hermano está viendo La misión Él me dijo Por ahí está Está César Qué lindo Y es una gran fiesta Nos estamos reencontrando Todos acá Y usted sabe Que nosotros ya habíamos votado Ah, ok Allá Pero venimos nada más A ver Mirá qué lindo Bien, bien, bien Bueno Mucho gusto Igualmente, gracias Voy a venir Vamos a Vamos a tratar de ver Mostremos hacia arriba A ver qué es lo que está pasando Mostremos hacia arriba A ver si se puede ver algo Intentamos mostrarte Lo que está sucediendo Allá arriba Alguien está votando Alguien está votando Y no sabemos quién es Ya lo vamos a No saben ni quién es 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 Sí, permitidme Pará, pero están vivos ¿Por qué no vas por otro costado? No, porque están aquí Solo ven Sí, aquí está Bueno, pará, dejalo pasar Ahí estamos viendo Que ustedes ven Además de subir al hombro Un ratito Un segundo No es pesado A él Yo lo hago ¿Sí? Tenés que hacer así Mirá Así Y ahí te lo metas Yo te ayudo a levantarte ¿Sí? Pará, prestá Escuchaste, ¿no? La charla Querán Dame que yo lo tengo Y ahí lo hacemos Atención, ¿eh? Ahí vamos a ganar más altura, gente Ahí vamos a ganar más altura Eso Ahí vamos a ganar más altura Ya lo van a ver ustedes Los vamos a sorprender a todos Miren Miren lo que es esto Ahora sí Impresionante Cuéntenme cómo lo ven ahí Cuéntenme cómo lo ven, por favor ¿Quién está votando? ¿Qué estás viendo? ¿Ves algo ahí? ¿Ves algo? Estamos en vivo Está llegando Nacir Bukele Están votando Sí, claro ¿Quién le ha hecho la verdad? En El Salvador Estamos viendo lo que está sucediendo Sí, 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 sí Yo voy a tratar de entrar ahí Voy a tratar de entrar ahí ¿Ok? Ok Vamos a tratar de entrar ahí Gente Voy a intentar entrar a ese lugar ¿Sí? Veremos si podemos Vamos a entrar a ese lugar Si se corta la transmisión Si se corta el audio Ustedes no se hagan problema Si se corta el audio Ustedes no se hagan problema Si me escuchan ¿Vamos? ¿Vamos? ¿En serio? ¿Entre? ¿Entre? Entré estoy adentro, estoy adentro en este lugar va a botar Najib estoy acá adentro ahora voy a pedir que me pasen la cámara observador, ahí va si me escuchan miren, ahí miren gente, acabo de entrar a este lugar donde va a estar Najib Bukele el camarógrafo está muy complicado pero ustedes traten de tal vez te puedes alejar porque está en la visibilidad del mutango si, como no señor, soy observador yo también, si, si, si me corro, no hay problema ahí está, ahí está perfecto bueno, si ustedes me escuchan yo estoy monitoreando esta transmisión estoy leyendo los mensajes si, como no mi amigo, una foto quiere vamos allá nos sacamos una fotito pero si andamos buscando a ver para, para 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 venga, averíbero, averíbero porque justo me está captando la cámara así que mejor acá hola no, no, no hubo, allá está en directo si, si, pero la foto así nos sacamos vamos a sacarnos la fotito ahí está ando con Elena ah, bueno saludala gracias a vos bien voy a leer los mensajes de todos ustedes en este momento voy a si me están escuchando ustedes yo quiero decir que voy a mirar la transmisión en vivo y quiero decir que está creciendo como la expectativa en este lugar a ver quiero quiero escuchar cómo está saliendo el audio quiero escuchar cómo está saliendo el audio mío yo con esto ya lo voy a monitorear acá tengo el teléfono con esto monitoreo todo y acá en este preciso lugar va a votar Najib ok sí, se escucha bien sí, sí, me escuchan bien ok, perfecto bueno, excelente gracias a la gente que va dejando sus likes que va dejando sus votos efectivamente muy bien muy bien quédense tranquilos ahora va a volver la señal está tratando de ubicarse en los camarógrafos ahora voy a ir para allá ahora ¿dónde estás la baja de los indivistas? ¿dónde está la baja de los indivistas? ahora nos vamos a encontrar nuevamente con la transmisión bien, chicos vamos a cerrar todos los que están ahí por ahí entonces hagámonos más para atrás porque ellos se van a empezar a retroceder comenzámonos a retroceder por favor comencemos a retroceder comencemos a retroceder chicos comencemos a retroceder aquí está tu compañero que usted mismo nos ha dicho que ¿dónde estamos? retrocedemos otro poco gracias ¿otro poco? ¿te puedes subir a la cera? te lo voy a agradecer no, se viene a la cera tal vez le puede decir que se puede subir a la cera el objetivo es que todos nos subamos no, claro pero tal vez ellos que me dieran la opción te pueden quedar ustedes aquí y los demás se suben a la cera vale hagamos eso si ustedes me escuchan quiero que sepan que hay mucha hay mucha actividad en este lugar necesito despejar este paso porque aquí vienen los votantes tal vez se pueden subir a la cera se nos agradecería mucho vamos vamos a ir a otro ahí está ahí está voy a estar monitoreando esta transmisión espero que si ustedes me digan cómo me están escuchando ahora me van a ver nuevamente estamos a la operación se enganchan estamos transmitiendo en vivo y aquí está a punto de llegar a este lugar ahí está muy bien muy bien al camarógrafo Mateo que está haciendo un excelente trabajo porque está muy difícil esto pero por lo que estoy escuchando el audio está saliendo así que son muy importantes son muy importantes así que muy bien y ahora vamos a tratar de encontrar al camarógrafo yo creo que yo creo que realmente todavía falta bastante creo que todavía falta bastante ahí va lo que están haciendo es que se están pidiendo por favor que retroceda la gente y acá va a estar difícil acá va a estar difícil yo no voy a permiso gracias ahí está me voy a acercar al camarógrafo con permiso gracias con permiso muchas gracias con permiso gracias con permiso muchas gracias ahí estamos bien bueno me estoy acercando hacia donde está el camarógrafo si me escucha el camarógrafo si me escucha Mateo vamos a encontrarnos donde nos vimos recién estoy estoy intentando acercando a donde está el camarógrafo en esta transmisión que vivo como siento es de el salvador es muy importante los salvadoreños eligen presidente y ahí está ahí está muy bien muy bien los chicos muy bien los chicos con esta transmisión muy bien los chicos con esta transmisión excelente 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 también lo que hicimos porque yo lo que hice fue a conocer un poco el lugar la verdad es que no tiene mucho sentido que yo vaya allá y esté en medio de se escucha perfecto se escucha perfecto si 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 no yo también estaba monitoreando y salía perfecto así que muy bien hubo algún momento que por ahí se escuchó más o menos pero en general se escuchó bien siempre vení tratemos de buscar lindos fondos así más o menos la gente está ahí a full yo ahora voy a ir de vuelta pero más más por acá voy a ir más cerca de este lado si pero lo voy a intentar en un ratito hola como andan bien bueno por supuesto por supuesto como están bien un gustazo vamos con una fotito queremos una foto si claro como no es un gusto guste verlo sabemos que es salvadoreño la verdad que me tengo que ir bañando no es adoptivo es salvadoreño es salvadoreño cada vez más antes era adoptivo ¿sabes que me tengo que ir mañana y no me quiero ir? si yo sé no me quiero ir no me quiero ir si me lo ha demostrado me lo ha demostrado me lo ha demostrado así que bueno nada y lo esperamos y lo esperamos otra cosa nos esperamos otro día ¿no? que mi ley está duro tiene que cambiar eso ojalá Dios quiera que sí tiene que tocar la justicia tiene que tocar esos puntos nadie atreve pero sé que lo logra está bien difícil él tiene la motosierra sí tiene la motosierra ojalá que lo logre sí claro bueno ojalá venga venga con la fotito gracias anda más atrás Mateo así nuestro hermano nuestro hermano ahí está gracias al contrario ustedes sé que estén muy bien vos dale sí claro cómo no vos dale un poquito más atrás así nos ponemos acá sí porque vemos que está pasando mucha gente ¿les parece? sí sí como quiera ¿ustedes saquen desde acá? Will aquí permiso Ben Will adiós ¿cómo andan? bien muchas gracias gracias muchas gracias de acuerdo de vos de acuerdo estuviste en la plaza barrios vení vení un abrazo te voy a dar gracias gracias por acompañarme ese día muchas gracias sí lo mismo digo sí cómo no empezamos con ella y nos sacamos nosotros ¿sí? muy bien gracias al contrario un gustazo los felicito por el país que tienen estamos en vivo está llegando atrás mío fotito ahí vamos ahí un fan ¿dónde? ¿dónde? ¿acá? acá la foto aquí yo soy un fan y yo soy un fan de todos ustedes gracias de todos ustedes le agradezco mucho y los felicito por el hermoso país que tiene son un ejemplo yo también agradezco a ustedes porque que los han venido a apoyar exactamente a eso estamos gracias fotito ¿cómo está mi hermano? bien todo bien ¿tu nombre es? Antonio Antonio acá estoy con Antonio mira ahí fotito con Antonio soy un rockstar mucho gusto Antonio gracias gracias muchas gracias bien bien muchas gracias por eso bueno gracias gracias qué lindo qué lindo bueno está llegando Najib Bukele en instantes acá atrás mío y yo tengo acceso esto es importante yo ya ¿para qué fui? para confirmar si tenía acceso porque tengo acá una credencial que tengo acceso un poquito más no digan nada por favor no, no lo voy a decir no voy a decir pero bueno tengo acceso eso es importante y voy a tratar de estar ahí quiero contar aprovechar para saludar a Evolution Renta Service la empresa de carros que yo renteo y que me he hecho amigo de esta gente así que se los recomiendo y también quiero saludar a Isabel Cotto mi amiga Isabel Cotto de Casa Cruz que también alquila rentea la casa donde yo estoy hospedado así que gracias infinitas a ella y a todos los salvadoreños que colaboran con esto que nosotros estamos haciendo desde acá miren la gente que va llegando mira hacia allá esta gente muchos de ellos van saliendo de la votación porque ya han dejado su voto y se van y otros que están desde el otro lado son los que van ingresando ahora vamos a a mostrar los que están ingresando y cómo es el proceso que van ingresando hacia acá todos los medios internacionales de todas partes del mundo medios que han llegado a este lugar a cubrir esta transmisión en vivo está la CNN bueno no voy a nombrar a todos los medios que están pero son muchísimos vamos a la sombra vamos a la sombra cachito hoy nos vamos a broncear como nunca antes acá estamos en la sombra qué lindo bueno vení vamos a hacer una cosa dejamos esa vení dejamos este ángulo y voy a leer algunos mensajes ¿te parece? leo mensajes de mis amigos ahí va excelente muchas gracias por el trabajo equipo muchas gracias equipo por el trabajo impecable impecable lo que se viene haciendo impecable ustedes ahí enfrente están viendo justamente donde Najib va a dejar su voto ay 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 ahora cuando se ve eso se llama gracias muy amable bien y vamos a leer unos mensajes Anderson en el cerro verde andaba ¿verdad? en el cerro verde andaba yo sí ayer estaba frío por allí estaba frío sí un frío hermoso hermoso estaba no lo podíamos creer sí muy lindo bueno vamos a leer Warner o que sería Warner también Villacres ¿cómo estás? hola César se ve que la gente te quiere mucho desde acá desde Ecuador se aprecia la fiesta democrática sí la verdad que sí sí es verdad acá hay alguien que se hace llamar tu peor Quesadilla dicen así José de Segovia ¿cómo estás? dice Chapines se dice salvadoreño Emilio Aguilar felicitaciones César por informarnos a todos hoy es una fiesta gracias a la gente que está dejando sus colaboraciones muy importante gracias chicos en la descripción del video ustedes van a ver ahí está fijado un enlace para que puedan colaborar Argen dice saludos desde Canadá Orlando Canela de Padua dice saludos desde la República Dominicana estoy con Bukele bueno Roberto Carranza dice familiares de Pandillero no les conviene ir a votar porque pueden tener problemas más vale prevenir que lamentar Cristo vive ok ¿cómo estás? Rubi Cristal ¿todo bien? Dios te bendiga eres un salvadoreño más los salvadoreños te quieren mucho Alex Mejía dice Bukele 100% arriba son algunos de los esos que estás viendo contame por favor no olvides acompañarnos con tus likes no olvides acompañarnos con tu comentario y además suscribirte 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 al canal que eso es muy importante es un día muy importante que se está viviendo los salvadoreños lo están viviendo ahí estás perfecto yo podría ir para aquel lado y estaríamos 10 puntos voy a tratar de ir ahí no vos si podés empezar no no ¿ya te ha visto a Bukele? no estamos esperando que venga estamos esperando aquí era bien lentillo dicen que a las 2 pero viste que todo puede pasar con allí ¿no? sí, sí, sí yo estoy aquí chequeando las cámaras en vivo ver a qué hora pasa sí y pero que va a venir acá sí, aquí va a venir ah por eso ah vos estás chequeando cámaras en vivo sí y desde esas cámaras de de los héroes sí, mirá mirá que bueno esto mirá mostrar acá está mostrar acá mostrar acá mirá pero sin dejar este lugar ¿no? mirá él está mostrando esa cámara acercá la cámara un cachito para acá si podés esa cámara ¿desde dónde? o sea ¿cuántas cuadras? Burrebar de los héroes Burrebar de los héroes cuando en allí venga vas a ver desde ahí si pasa por ahí si pasa por ahí ah qué bueno él está monitoreando muchas cuadras antes de este lugar sí viene Nayib Bukele espectacular muy bueno eso muy bueno esta calle está sola esa calle está posiblemente pase por ahí mirá que buen dato vení 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 este es un datazo este es un datazo pero podés acercar el teléfono para acá ahí está mirá mirá quiero mostrar esto quiero mostrar este dato esta calle no está siendo transitada esta calle no está siendo transitada ¿qué quiere decir? casi casi ahí hay un par de autos que han cruzado quiere decir que es muy que es muy probable que la estén a punto de cortar estén a punto de cortar esta calle que viene para acá Nayib Bukele va a venir por esta calle y nosotros estamos monitoreando en vivo esa calle justamente qué interesante qué interesante este es un muy buen lugar hay que cuidarlo este es un buen lugar porque Nayib va a entrar por acá miren vamos a ir mostrándole a la gente este es un muy buen lugar miren Nayib va a entrar por acá y va a caminar 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 va a venir por acá va a seguir caminando por acá va a seguir caminando por acá va a seguir caminando por acá Nayib y ahí 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 es donde va a ejercer su voto así que estamos muy bien ubicados muy bien ubicados estamos yo ahora voy a pasar y voy a venir para este lado voy a hacer eso Fran quédate acá también puedes agarrar la cámara y sí sí ya lo sé gracias bueno a ver voy a entrar de vuelta vamos a entrar de vuelta gente voy a cortar un segundito el micrófono no se asusten corto un momentito el micrófono nada más un momentito y ya lo activo nuevamente un segundito por favor no se asusten ño un momentito el micrófono no se asusten no se asusten Gracias. En el Cerro Verde. Ah, ahí era, sí. En el Cerro Verde. Hacía un frío tremendo. Ok, ok. Sí, sí, sí. Bueno. Sí, cómo no, cómo no, cómo no, cómo no, cómo no. ¿Cómo estás vos, bien? Bien, gracias, bien, hombre. Otra más, otra más, otra más, que salí hablando, me parece. Ahí está. ¿Tu nombre cómo es? ¿Cómo es tu nombre? Nelson. Nelson, ahí está. Vamos a sacarnos una selfie, cómo no, cómo no. Mejor pireo para que sea. César, un gusto tenerte aquí en El Salvador y te agradezco que apoyes a nuestro país, ¿ok? Yo sigo todos tus videos. Bien, muchas gracias. Todos, todos. El único que no terminé de ver ayer es el Cerro Verde. El Cerro Verde, pero no importa. Te agradezco que apoyes nuestro proceso al presidente y primero Dios también mi ley lo saca a ustedes igual que el presidente a nosotros. Un gran cariño a todos los salvadoreños, los felicito por este hermoso país que tienen. Tienen un pedazo de paraíso y se lo tienen merecido y este país va a ser una gran nación que va a servir de ejemplo, ya lo es, para todas las demás naciones. Y te agradezco también que hayas ayudado a la doña, la de Santiago de Manuelco. Ah, la de Santiago de Manuelco. Qué lindo. María Dolores. Un hermosura. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias, eh. Bueno, ahí estamos. Sí. Bien, chicos. Miren dónde estoy. Estoy acá adentro. Estoy acá adentro. Por ahí Selena, el verano. Ah, bueno, ahora lo saludamos. Dale, dale, dale. ¿Cómo no? Bien. ¿Qué les parece? Esto merece likes, chicos. ¡Uh! El salvador y sus rincones. Vamos a saludar al salvador y sus rincones. Que tenemos acá al gran César Moreno. ¿Cómo estás, Walter? Bendiciones, amigos. Un gusto saludarte. Bueno, estamos en vivo. Tenemos 3.275 personas que te quieren ver y te quieren saludar. Bien. ¿Cómo estás viviendo esto, César? Bien, bien. Hoy es una fiesta de toda esta nación, que es un verdadero ejemplo a seguir. Y estamos presenciando un evento que creo que si nos ponemos a buscar en la historia de la humanidad no creo que se haya dado una expresión genuina tan importante como la que hoy estamos viendo por parte del pueblo salvadoreño. Increíble. Bueno, ¿tus impresiones así rápidas? Hay mucha expectativa. Ustedes saben que Najib siempre sorprende. Él nunca dijo a qué hora iba a venir. Nunca. Nunca dijo. Así que puede pasar cualquier cosa. Los medios de prensa están acá. Están hace varias horas en pleno rayo del sol. Los que más saben, los que más entienden de esto están en la sombra, como mi amigo Walter. No, no para nada. Y después llegará el momento que va a tener que estar en el sol. Pero por ahora creo que falta todavía. Me parece que... Yo creo que todavía no va a venir. Creo que falta unos minutos más. Unos minutos más. Me parece. Sí, porque como que no veo ahí un despliegue de seguridad acorde al evento. Sí. Así. Sí. Por cierto, César. Sí. Te vi ahí en tu en vivo. Estabas allá en el Cerro Verde. ¿Cómo te fue por ahí? Mucho frío. Se los recomiendo a todos. Vayan al Cerro Verde que se van a refrescar. Me encantó el Cerro Verde. Había muchas nubes. Un paraíso. El Salvador. No deja de sorprender El Salvador. No deja de sorprender qué pedazo de país que tienen. Qué pedazo de paraíso. Qué lugar hermoso. No hay manera de que este lugar no sea un éxito rotundo. Y gente de todas partes del mundo, vengan a El Salvador que me lo van a agradecer. No se olviden después de agradecérmelo. Sí, sí. Vengan a El Salvador. Por cierto, César, ya les dije a la comunidad que tenemos una entrevista contigo especial. Sí, sí. Así que... Tenemos... Hola, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Bien, bien. Ahí nos sacamos una foto. ¿Cómo estás? Ahí nos sacamos una foto. Ah, bueno. Ok, dale. Gracias. Ahí está. Perfecto. Dale, igualmente, igualmente. Sí, tenemos una nota programada que para mí va a ser un honor poder estar en este canal tan importante como El Salvador Drone. Así que no se lo pierdan. Próximamente la van a ver. Perfecto, César. No te interrumpo más. Por favor. Y démosle con los poderes. Vamos con los poderes. Y un aguante. No olviden suscribirse, activen la campanita y apoyen a estos generadores de contenido que son verdaderos benefactores sociales. La verdadera información la tienen los generadores de contenido que están en la calle y tienen el termómetro exacto. Exactamente. Gracias, César. Gracias a vos. Igualmente. Bueno. Eh... Miren. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Me dice el jefe que aquí en este sector no pueden andar. Acá y acá. Me quedo acá quietito. Listo, listo. Gracias. Muy amable. Mirá que educada la gente de seguridad presidencial que me dice... Mirá. Hola. ¿Qué tal? Hola. Mira por dónde. Que me he encontrado aquí. Mirá. Me voy a venir acá. Mirá. Ah, de este lado. Ok. Exactamente. Ok. Está aquí. Acá. Ok. Nos quedamos acá. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira, ya estamos. Ahora estamos aquí los dos puntos. Mucho gusto. ¿Por qué estás? Y allá estamos. Mirá, que te vean allá. Ah, sí, sí. ¿Dónde está la cámara? Saluda, por favor. Hola. Bueno, no saludan porque no me están ni monitoreando. Vale, vale, vale. Quiero contarle a la gente que estamos en un lugar privilegiado, eh. Te lo sigo viendo. Muy bien. Pero es que Cesar no ha sido testigo de mi pelea con la prensa ahora mismo. Claro. ¿Sabes qué ha pasado? Que querían estarme. Se han puesto todos a decirme fuera, fuera. ¿En serio? ¿A mí? Sí, sí. Pero qué envidioso. Qué envidioso. Claro, claro. Prensa, como dicen aquí en El Salvador. No se hace eso. Los gorgojos. Ah, no se hace eso. No se hace eso. Pero bueno. No se hace, no se hace. Y bueno, me he peleado. Les he dicho de todo. Y aquí me he quedado, claro. Acá estamos. Sí, sí. Aquí estamos. Aquí estamos. Bien. Bueno, yo estoy diciendo que ojalá venga la busquera porque a mí me va a dar una lipotipia. Hace calor. Hace calorcito. Hace calorcito. Pero creo que dentro de una horita más me parece que va a venir, eh. Así que... ¿Qué dice? Me parece, no sé. Igual, ojo. Hay movimiento. Así que puede ser que vengan antes, eh. Puede ser que vengan antes. Sí, César. ¿Puede ser? Sí. ¿A ti te han dicho algo? No, pero estoy viendo que hay... Que están poniéndose más finos con el tema del operativo. Ya vino gente, por ejemplo, de... Ahí me estaban hablando algunos y me vino gente de custodia presidencial y me pidió por favor si me podía venir a este lugar. Así que acá estoy. Acá estoy. Ah, qué bueno. Pues es que a mí se había equivocado el tribunal electoral y me había dado una acreditación que era para estar allí con toda esta gente. Pero un señor, ellos me han ayudado y me han metido aquí. Sí. Claro, nosotros tenemos que tener un sitio privilegiado. Claro, vinimos de muy lejos. Claro. ¿Cuánto es el vuelo de Argentina? ¿Cuántas horas? Sí. Y 14 horas. ¿Qué me estás contando? Y porque tenemos una escala sí o sí que hacemos en Panamá. Sí o sí hay una escala. Ah, pues igual yo. Catorce horas. Sí. Catorce horas. ¿Y tu cámara por qué no está aquí? Está acá, está acá. Está acá, sí. Ahí está. Ahí lo tengo. Lo que pasa es que ellos tienen acreditación de periodista pero acá no están dejando entrar a los periodistas. ¿Y qué? Y pues que te den móvil. Yo tengo otra acreditación. Ah. Así que bueno. Vale, bueno. No digamos nada. No, no se puede. De Latinoamérica que no salga. Sí, no te preocupes porque a mí ya me han descubierto y ellos me han dado igual. A mi seguridad ni me han sacado ni nada. Exactamente, tal cual. Muy bien, muy bien. Muy bien. Sí. Bueno, gente. Estoy acá. Quiero contarles algo a los que me están mirando. Vino recién la gente de Presidencia a pedirme que me retire de esta parte. ¿Y César qué tal estos días aquí? Bien, bien. Muy bien los días. Estoy, le cuento a mi gente. Pará, pará que le cuento a mi gente. Estoy hablando con Elena que vino desde España y acá la vine a saludar. Bueno. Saludame. ¿Cuál es el canal? El blanco, ¿no? Sí, el de blanco. Ahí estáis. Hola, hola. Ahí estáis. Ahí estamos en vivo en este canal. Así que la gente debe estar pasando del canal a otro. Sí, no. Tienen los dos abiertos. Yo no sé cómo están haciendo. Los tienen ahí a los dos porque... Todos me estaban diciendo, César está ahí cerca de ti. Ay, qué bueno, qué bueno. Y yo decía, pero yo no me puedo mover. Pero yo no me puedo mover. Quería que nos saludemos. Así que acá estamos cumpliendo. Aquí está. Argentina y España. Y España. Vamos todavía. Aquí apoyando. Apoyando a los hermanos Salvador. Espectacular. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a ver porque aquí sigue votando la gente. Vamos a... Exactamente. Bueno, quiero contar esto a los amigos que están ahí. ¿Tienen la Coca-Cola? En este lugar es donde va a votar más Jim. Y acá, acá están todo lo que son los medios internacionales. Nosotros hemos entrado a este lugar. Y desde acá... Me anoto un poco mareada. Opa. ¿Cómo? No, estoy muy bien. Dale. Te agradezco mucho. No, no, no. Gracias. Muy amable, gracias. Me están ofreciendo un poquito de gaseosa. Y acá están todos los medios en el... Acá por suerte tenemos un poco de sombrita. Eh... Voy a monitorear. Voy a monitorear esta transmisión. A ver cómo viene. Yo ahora quiero decirles esto a la gente. Voy a ir a... Ahora, en un instante voy a ir a buscar... El celular, ¿sí? Ahora voy a ir a buscar el celular. Creo que es un buen momento para ir a hacerlo. Ok. Acá estamos. A ver cómo viene esta transmisión. Estoy mirando la transmisión y la estoy mirando a ustedes, eh. Dale. Ahí me traen la cámara. Ahí me van a traer la cámara. Frem... 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 Muy bien. Ahí, ahí, ahí. Mira. Atención. A ver, claro, claro, claro. Claro. Bueno. Aquí está César. Ahora sí. Ahora sí, mirá. Hola. Ahora estamos. Hola, hola, hola. Pero aquí, ¿qué salió? Ay, mira, el cargador, la batería. En cada momento, César. Vale. Sí, es que me está grabando cerca. Ella está con una latita de gaseosa, con el teléfono celular, con los micrófonos, bueno, uno se acomoda, ¿no? Sí. A estas situaciones. Sí, sí. ¿Cuándo llegaste? Pues mira, llegué el jueves. Pero es como si hubieran pasado ya, César, una semana, porque no he parado 24 horas todos los días, he dormido muy poco y muy bien, la verdad, una maravilla. O sea, yo sé que tú llegaste antes, ¿no? Permiso, ¿eh? Sí, sí, claro, claro. Pongo mi micro. Ahí está. Sí. Sí, yo llegué el 25, 25 de febrero. Sí. ¿Y hasta cuándo te quedas? Eh, yo me quedo, yo me voy el martes. Mañana voy a Surf City. Y hacer un tour de necroturismo, porque me ha llamado mucho los cementerios de El Salvador, que son todos coloridos. Ah, ¿los cementerios? Sí, están llenos de colores. Sí, muchas. Yo vi, eh, estoy con razón, no me puse a prestar atención a eso, pero sí, es cierto. A mí es que me gustan los cementerios, soy así de siniestra. ¿En serio? ¿Y vas a ir a visitar un cementerio a ver cómo es? No, me parece un lugar con mucha paz y mucho silencio. Y además un lugar que te conecta con la vida, ¿eh? Porque es en serio, no lo estoy siendo irónico. Te das cuenta que todo tiene un fin. ¿Te das cuenta que en un momento vas a estar ahí? Sí. ¡Wow! Tremendo. Claro, claro. Es eso. Qué bueno. ¿Cuántos están ahí conectados? Lea a los que te están saludando. A ver si puedes. A ver. ¡Madre mía! ¡Once mil! Y ahora, qué bueno, qué bueno. Eh, muy emocionante. No deje. Primera vez viendo su canal. Recomendado para mi esposo. No cabe duda que soy salvadoreño. Saludos linda. Le voy a enfrentar algunos saludos. Que le gustan los cementerios. Ahí está, ahí está, ahí está. Mira, ahí está. Hoy se bebe. Celebraremos... ¿O no? Pero yo le digo, hoy no se bebe, ¿eh? Si estamos en la ISECA. Todavía no, ¿no? Sí, sí. ¿Todo el domingo también no se bebe? Sí, sí. Todo el domingo y hasta el lunes. Ok. ¿Qué más? No se bebe en El Salvador. Me gusta su acento. Dice, invite a César al cementerio. Sí. No... Bueno, está bien. Una invitación muy rara. Hola, ¿qué tal? No es muy agradable, desde luego, para conocernos en el cementerio. Te invito al cementerio. Una genialidad, ¿no? A ver, ¿quién más? Sería muy divertido. A ver, ¿qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Eh, hola desde Italia. Uh, uh, uh. Está ahí, ¿qué? Estoy ahora mismo en directo con César. Aquí es que estamos los dos. Aquí en mi directo. No os olvido, ¿eh? A mi suscriptorio no os olvido. ¿Qué más? Elena, no es buena idea lo de los zapatos. Desde luego que no, hijo. Pero como yo tenía que ir divina siempre. Enri López lo dice, sí. Ay, por favor. Yo tenía que ir divina. Y digo, pues ahora me voy con los tacones. Oscar Benítez. Uh-huh. Oscar Benítez. No sé, ¿qué pone ahí? Gracias por el apoyo. Gracias por el apoyo. Argentina y España. Eso es, eso es. Bien, bien. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Gracias, gracias, gracias de verdad. Bueno, suscriptor es mío. Es que estaba en el canal de César. Voy a mostrar hacia adelante. Voy a mostrar hacia adelante. Najib. Permiso, ¿eh? Así charla tranquila. Sí, sí, cariño, por supuesto. Ahí está. Bien. Ahí es donde va a estar votando Najib. En un instante nada más Najib va a votar ahí. Ya se, lo que se puede empezar a ver es que hay, esto es un hecho histórico, un hecho verdaderamente histórico. La comunidad internacional está en este preciso lugar. Ahí. Ahí. En este lugar va a votar Najib Bukele en un instante nada más. Nosotros estamos en vivo acompañándolos a todos ustedes. Ojalá que nos alcancen los datos para esta transmisión. Ojalá que sí. Ojalá que podamos. Eh... Ya sé, lo que tendría que ir haciendo es ir previendo esta situación. Pero... El tema de los datos. Cerquita acá nuestro porque te van a... Quedate cerquita. Lo más cerquita. Fíjate si podés ubicarte ahí al lado de Fran. Este pasillo lo quieren libre. Van a venir a sacarte por eso. Ahora los voy a buscar. Bien. Ahí han entrado también los camarógrafos. Estamos en vivo gente para toda Latinoamérica. Para el mundo entero. Gracias a los que acompañan con sus likes. Que dejan sus comentarios. Les voy a mostrar un poquito como... Como está todo esto. Mira. La gente está entrando. Acá están los medios internacionales de comunicación de todas partes del mundo. Que han llegado a este lugar. Están acá en... Hace un rato estaban todos abarrotadísimos. Ahora... Nada. El sol ya... Los está... Obligando a descansar un poco y a retirarse. Porque la verdad es que está muy complicado. Y distintos medios que están ahí transmitiendo de todos lados. De todas partes del mundo. Nosotros hemos podido llegar acá al lado. Al lado de donde va a estar Najib. ¿Por qué creen ustedes que yo he hecho el rato con la Coca-Cola? Que ya me han traído unos... Medios que han podido entrar y que... Bueno, si Dios quiere no los van a... No los van a sacar, ¿no? Y está habiendo movimientos. Se está viendo movimientos. Se está montando. Se está montando. Todo lo que es el operativo... De seguridad. Se están yendo. Y créanme que estoy en el mejor lugar... Que podría estar. Este es el mejor lugar... Que se podría estar. Sin lugar a dudas, ¿eh? Esta... Esta gente que está acá... De azul... Es parte de la custodia presidencial. Esta es la custodia presidencial... De Najib Bukele, amigos. y ahora en un rato van a llegar los otros, porque son varios cordones de seguridad, ¿no? Este es la gente que viene como a hacer lo que es la previa, ¿no? Los movimientos previos. Y después viene ya como el círculo más cercano, ¿no? El primer círculo de protección del presidente. Hoy, presidente en uso de licencia, ¿no? Vamos a leer mensajes, ¿me acompañan? Vamos a leer algunos mensajes. Pero miren como ya la previa también está ahí de pan. Leo mensajes, mis amigos. Es que va a tardar, ¿no? Vamos a leer algunos mensajes. Y él dijo, él dijo no, dijeron que después del mediodía nos regalaron, nos dieron bebidas. ¿Quién nos dio bebidas? ¿Quién nos dio? Sí, la agradecíamos, la mostramos. ¿Quién fue? La perdí. La perdí, estaba por ahí. ¡Ay, qué bueno! ¡Espectacular! Gente, nos dijeron unas bebidas. ¡Epectacular! ¿Cuál es para mí? Esta. Dije, sí. ¿Podés agarrar el micrófono este? Yo no lo agarro. Ahora agarro el micrófono. Está encendido. Esperá. Me falta uno. Ah, no, no, no es ese. Me lo... No podés ponerlo, ¿no? Ponelo lo más cercano a mi cara. Che, nos acaban de dar bebidas. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Como! Perdón. ¿Qué he tomado? Lo más cerquita que se pueda, porque estoy hablando bajito yo ahora. ¿Sí? Ahí está. Si tuviéramos sombra, otro gallo cantaría. Si tuviéramos sombra... Voy a tomar un poco de líquido, amigos. Tienes que tomar. Sí, 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 sí. Voy a tomar un poquito de líquido. Pero yo veo que estoy conmigo también bebiendo algo. Hola, ¿qué tal a todos? No se olviden de darle likes, activar la campanita y mandar muchos corazones. Mira, a veces, yo eso no lo hago nunca, nunca recuerdo nada, se me olvida. Mira, gracias por decirme. Y está tomando también el álbum, porque ya os digo que no sé a cuántos grados podemos estar aquí en estos momentos. Pero bueno, que no compéis, porque yo ya llevo la segunda Coca-Cola. Está a punto de llegarnos allí. Yo soy ahora. A los que recién se enganchan. Ay, Dios mío. No olviden. Y aquí está. Y aquí está. No, 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 perdón, perdón, perdón. Estaba mostrándolo acá en el vivo, perdón. Bueno. Pues nada, seguimos. ¿Y qué hora es? ¿Qué hora es, César? ¿Qué hora tenemos? No tengo hora. O sea, no puedo verlo. Ah, mira, ya. Lo veo en el móvil de ella. Una menos diez. Bueno, a mí me habían dicho que a las dos de la tarde, o sea. Sí, yo creo que en cualquier momento viene. No sé yo, ¿eh? Debe estar comiendo pupusas, Nachi. Claro, pero eso no se sabe, porque te dicen a las dos y por seguridad. Claro, claro. Te pueden cambiar perfectamente. Estimo que es cuando dice, bueno, vamos. Sí. Sí, no lo pueden saber por seguridad. No tienen ni idea. Bien. Bueno, a ver cómo está el celular de batería. Vamos a echar unos vistazos acá. Claro, porque eso es lo malo. La batería. Yo menos no he conseguido una batería. Yo creo que, bueno, nada. Creo que venimos. No, está bien. Creo que venimos bien. No sé, no tengo idea. No puedo monitorear la batería y la transmisión en vivo. Bueno, voy a leer mensajes. Cristian López, ¿cómo estás? Hugo Hernández, ¿cómo estás? Dice César y Elena. Ustedes están en un lugar de privilegio. Ni la prensa internacional está ahí. Sí, es verdad. Eso es cierto. Rod Eysen dice, estoy viendo simultáneamente tu directo y en el otro teléfono. Estoy mirando. No veo ni torta, no sé. Escuchá. En este momento estoy enfocando a ellos como a mí. Ustedes deben entender que este hay mucho sol y no veo el reflejo del móvil. No lo veo. Elena, ¿le podemos mandar un saludo a Rod Eysen? Dice, estoy viendo simultáneamente con un canal, con un móvil, tu canal y con el otro el de Elena. Sí, un saludo. Un saludo enorme. ¿Ah, Rod? ¿Qué se llama? Eysen. Rod Eysen. Eysen, Rod Eysen, Rod Eysen. Ahí está, Rod Eysen. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, voy a dejar ya la Coca-Cola y voy a intentar explicarlo mejor, que tampoco, a ver, lo que hay que ver, pues... Están habiendo también algunos movimientos ahí en la puerta. El hotel, el hotel. Es que no se puede hacer ese tipo de... Quiero saludar. Quiero saludar a Danutaish. Danutaish. Gracias, Danutaish, por colaborar. Gracias, Danutaish. Gracias, gracias. Le vamos a dar like, acá. Vale. Aquí está. Gracias, 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 gracias por esas colaboraciones, esas pupusas que nos estás enviando. Están dando indicaciones. Muchas gracias a todos por las aportaciones que estáis haciendo. A ver, voy a leer, a ver, Mel, muchas bendiciones, también, a mi trabajo, muchas gracias. Mel, José Ventura, muchas gracias, también, muchas gracias. Ezequiel Ramírez. Bien. Muy buen trabajo. Gracias por tu amor con el salvador, soy un servidor. Tuyo, estáis en marco, muchas gracias. Seguimos. Dani Suadra. Acá está la prensa. Hace mucho calor hoy, hace 30 grados en este lugar. Y la prensa está acá. Bueno, pues nada, estoy... Justo quedó que donde va a votar Nayib hay... Hay mucho sol. Sobre todo, ¿dónde están ellos? Uy. Sí, el palo es mío. Hola, te voy a agradecer, por favor, que cuando es especial, por favor, nos dejen libre esta parte. O sea, toda la prensa internacional se quiere hacer lo mismo. Sí, sí, nosotros acá no molestamos. Sí, para que nos ayude, por favor. Cómo no. Gracias. 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 Bueno, pues tenemos... Estamos en vivo a los que recién se enganchan, a los que recién están conectándose. Estamos transmitiendo, está a punto... ¿La corra por algo, Icesa? No sé. Buena pregunta. Porque es interesante, el sol nos está dando y es duro, ¿eh? Esto de aguantar. Sí, 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 sí. Elena está sufriendo el calor. Mirá que yo soy de Málaga. Ajá. De Málaga, ya sabes que son 30 grados, aguantamos, pero esto es fuerte, ¿no, César? El calor que hace. Hace calorcito. Vamos a salir bronceados de esta jornada de trabajo. Desde luego. Bueno, pues yo voy a ver, a ver si está lindo, ¿no? Sí, sí, sí. Y si nos fuimos de Guatimé. A ver si nos traiga de... Bien. Claro, hoy no. ¿Por favor, un paraguas? Me estoy hidratando. Muy importante hidratarse. Tenemos en el auto un cable para cargar el teléfono. Muy complicado, ¿no? Para ir a buscarlo. Porque si no se va a cortar la transmisión. Y otra cosita más. Intentemos cargar crédito en mi teléfono. Ahora vamos a hablar con alguno de los generadores de contenido. Por ahí pueden hacerlo. Bueno, el cable está en la mochila. La mochila está en la móvil. Sí. Y es un cable blanco que es del iPhone. Es doble. Está suelto. El cable está suelto. Para que le estoy diciendo a los muchos. ¿Quién va a ir? ¿Vos para agua o algo? ¿Quién va? Bueno. El cable está suelto. Y es. Esta ficha. No está. No está el cargador. Es esta ficha. Con la del iPhone. No diremos que aquí no lo estamos dando todo. Para enchufarlo y que resista. Pero estamos bien. Para evitar. Toma, muñeco. Muñeco de nieve gigante. Muy bien. Escuchame. Pará. Vení. 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 No podés acompañarlo. Mirá si no lo dejan entrar. No es conveniente. Pero llamalo. Llámalo. No tiene celular. Por las dudas. Bueno. A todos los que váis entrando. Bueno, queridos amigos. Estamos acá. Transmitiendo. Hola. ¿Cómo es? ¿Todo bien? ¿Dónde? Ah, sí. Con la mano. Acá la mano. No pudimos saludarnos. Bueno. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, sí. Estás en un buen lugar. Estás en un buen lugar. ¿Estás bien? No, ahora en un ratito. ¿Sí? ¿En serio? No. Acá estás un poco más alto. Podés ver. ¿Vos qué estás? Y ahora diré a tu casa más grande del mundo. Ahora, antes de irte. Antes de irte. Antes de irte hacemos eso. Bueno. Dale. Ahora un ratito. Dale. Gracias. Me están ofreciendo un lugar. Un genio espectacular. Qué lindo. Qué buena onda. Vamos a leer algunos mensajes. Uy, qué bueno. Gracias, Mervyn James. Gracias, Mervyn James. Gracias por esa colaboración. Vamos a darle corazoncito. Corazoncito. Y likes. Ahí está. Gracias. Gracias. David Romero dice. César Unsalvadriño. A ver qué dice por acá. César Unsalvadriño nacido en Argentina. Viva, Ukele. Saludos desde México. Lo que sé es ahora. Acá están distintos medios. ¿Qué quieren ver? ¿Quieren ver un poquito para adelante? Vamos a mostrar un poquito hacia adelante, por favor. Así ustedes ven lo que está pasando acá. Lo que yo estoy viendo. En ese lugar. Ahí. Ahí. Exactamente ahí. 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 Va a ejercer su voto Najib Bukele. Ahí. Exactamente ahí. ¿Ok? Va a venir caminando por ahí. Por ahí. Y va a ejercer su voto ahí. Aunque. Aunque. Aunque estoy viendo que la custodia presidencial está acá. Y es probable, ¿por qué no? Que venga por acá. Yo creo que podría llegar a venir por acá, ¿eh? Podría llegar. Teniendo en cuenta que acá están los medios. Y podría pasar por al lado mío. Y desde ahí entrar a ese lugar. Así que yo creo que sí que va a pasar por acá, ¿eh? Ahí está la custodia presidencial. Parte de la custodia presidencial. Así que me parece que esto podría llegar a suceder. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, me interesa saber desde dónde nos están siguiendo, por favor. ¿Desde dónde nos están siguiendo, por favor? Saludos desde Israel. Bueno, muy bien. Ahora vamos a tratar de buscar el nombre de la persona que dijo que era de Israel. Les recuerdo que las votaciones se hacen hasta las 5 de la tarde. Y se está haciendo en un orden espectacular. Todo bastante fluido. Voy a tomar un poquito de agua. Espectacular. Una bebida que viene ideal para esta jornada de calor y de sol. Y en un rato, y recordemos después, por la tarde, a la noche, vamos a esperar lo que son los resultados. Yo tengo un tipo de acreditación que me permite tener acceso a bastantes lugares. Así que vamos a poder tener las primicias de todo lo que esté sucediendo. A los que están ahí enganchados, no olviden activar la campana, por favor. Y suscribirse al canal. Esto es muy importante, que ustedes se suscriban a este canal. Estamos transmitiendo en vivo. Saludamos a los medios de Argentina que están capturando esta señal. Y que la están retransmitiendo. Me están diciendo que hay medios importantes de Argentina que están retransmitiendo esta señal. Así que, bueno, muchas gracias. Los saludamos a todos. Efectivamente, estamos en vivo. Acá, en este preciso lugar, ahí, ahí, en instantes, va a votar Nayib Bukele. Ahí, en un instante, nada más. Vaya, no hay problema. Ah, no lo puede pasar, no lo puede pasar. En un instante nada más estará votando, ejerciendo su voto. Ahí, Nayib Bukele. Bien, vamos acá. Ahí está tu hermano, qué lindo, qué lindo, qué lindo tu hermano. Ahí está. Acá me voy a apoyar en este árbol. Excelente. Este es un lugar privilegiado. Quiero decirles a todos ustedes que este es un lugar privilegiado. Este es un lugar absolutamente privilegiado. Vean a Tony, vean a Tony cogiendo mis gafas del sol. Será usted que será capaz de... Ay, qué lástima. Bueno, leemos algunos mensajes. Miren, les voy a mostrar una vez más a los que recién se enganchan. Les voy a mostrar una vez más lo que está sucediendo ahí con la prensa. Miren lo que es. No lo puedo coger Tony en paz. Miren lo que es. ¿Wiimar? ¿Wiimar escucha a mí? Sí, pues me la pongo. Hace calor. Ahora me puede venir un poquito acá a la sombra, pero no... Y además acercarme un poquito a este lugar, ¿eh? Gracias a la gente que está colaborando con sus likes, con sus mensajes. Gracias a todos. Infinitas gracias. Estamos en vivo hacia toda América. Chicas, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Quieren saludar? Ahí están, mirá, mirá. Ahí están. Para que vean. Hola, chicas. Se asustó. Se asustó. Y era un celular, no era gran cosa, ¿no? Es cierto, es que de repente vi que me estaba grabando. Mucho gusto. Y acá, acá tenemos otro amigo también. Vamos todavía. Zavala. ¿Cómo es tu nombre? José Zavala. Un gran seguidor, me dice. Ahí está. José Zavala, gran seguidor también en el canal. ¿Y Adriana? Lobo. Adriana Lobo está acá conmigo. Ya nos hicimos amigos porque estamos hace cuatro horas acá. Están pegándonos aquí para ver que, para tener la mejor visión. La mejor visión. Estamos muy bien ubicados. Nos están envidiando. Dice que es, es posición de privilegio. Porque otros no los han dejado entrar. Tenemos la mejor posición. Sí, 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 sin lugar a dudas, posición de privilegio. Es verdad lo que dice ella. La prensa internacional nos odia porque dice, ¿cómo hicieron para estar ahí? Sí. Sí, sí. Están insultándonos allá atrás, ¿verdad? Aquí están diciendo que hay un gran problema, ahorita un gran pleito allá atrás. Están enojados porque nosotros estamos acá, pero, bueno, no tienen que no. Tienen que enojarse con nosotros. Tienen que enojarse con ustedes que no están acá. Bueno, es impresionante lo que es esto. A ver, mirá, prensa internacional de todos lados. Gente que está viniendo a dejar su voto. Gente que está muy ordenadamente dejando su voto en un clima de mucha alegría, en un clima de mucho respeto. Y con la expectativa de que está llegando Nayib Bukele. La prensa internacional quiere tener la mejor imagen. De un evento que está trascendiendo las fronteras de El Salvador y que se ve reflejado en todo lo que sucede en nuestro continente. Estamos frente a un hecho histórico. Hola. ¿Muy bien vos? Vengo desde Los Ángeles. Mi esposo lo está mirando ahorita y me dice, ve a buscarlo y salúdame. Desde Los Ángeles. Un saludo para mi esposo Mónico. ¿Para Mónico se llama? Se llama Mauricio Mónico. ¿Qué tal? Un gusto de verlo. Un saludo. Lo mismo digo. ¿Cómo estás vos? Todos siempre lo seguimos. Bien. Qué lindo. Ya ejerciste tu voto. Sí. Ya fui. Estoy feliz. Vengo a apoyar a nuestro presidente de allí. Qué bueno eso. Hoy es un día muy importante, ¿no? Muy importante, sí, es cierto. Un día muy importante. Me alegro de verlo. Lo mismo digo. Sí, claro, será un gusto. Ahí está, fotito. Vamos a sacarnos fotitos con estas amables personas salvadoreñas que vienen con mucha alegría a saludar y a mí me encanta, me emocionan, me llenan de felicidad sus gestos. Ay, sí. A ver. ¿Qué pasó? Ah, bueno, ok. Vamos, fotito. Fotito. Gracias. Ah, ahí está al contrario. Gracias a vos. Un gusto, ¿no? Tengo las manos ocupadas. No, eso quiere. Gracias. Hasta luego. Bueno, bien. Conectamos. Ah, caramba. Claro, si conectamos tenemos que cortar el micrófono. Bueno, cuando me salga el cartel tengo eso cerca. Ok. Ténganme un segundito esto. Estamos preparándonos para cuando no tengamos mucha señal. O no tengamos batería, tenemos una manera de hacer que esto siga. Qué lindo evento el que estamos viviendo. Qué buen momento. Qué lindo que es esto, que es esta sensación. Y nosotros que estamos en un lugar absolutamente privilegiado. Yo sí veo que se complica, me subo este árbol. Sí, con Carlos. Yo sí veo que se complica, me subo el árbol, no se hagan problemas. Quítame a los troles que se ven dentro. Ahí está. Quítame a los troles que se ven dentro. Quítame a los troles que se ven dentro. Quítame a los de España, por favor. Bien. Gracias. Bueno, ¿quieren ver un poco hacia adelante? ¿Quieren ver hacia adelante mientras leo mensajes? Vamos. Mira, ¿sabes qué pasa? Qué buena ubicación que tenemos, por favor, eh. Estamos con 12.500 personas conectadas en este momento. Gracias a todos los que colaboran. Y no olviden activar la campanita y suscribirse para poder seguir en contacto, para que ustedes no se pierdan estos vivos y para que vean los informes que vamos a armar. Porque además en la tarde, más hacia la noche, también vamos a estar en lo que va a ser la fiesta en el Palacio Nacional. Y desde ya, a todos los que están colaborando, les quiero agradecer con todo el corazón. Les voy a saludar a algunos. Leemos mensajes. Dice por acá. Free Gelato, dice. Te amamos, César. Quédate más tiempo en el Salvador. Me quiero quedar. Me tengo que ir mañana. Me quiero quedar. No sé cómo puedo hacer. Me quiero quedar en el Salvador. Les juro que no me quiero ir. No me quiero ir. Es una cosa impresionante. Juan Carlos Heredia Blanco, dice. Dios te bendiga. Saludos. El gato en Lima, Puente Piedra. Joel González. ¿Cómo estás, Joel González? Sube al árbol, dice. Sí, sí, sí. Ahora voy a subir al árbol. Miren, les voy a mostrar. ¿Cómo me ven arriba de este árbol? Acá arriba de este árbol. ¿Cómo me ven? Me subo al árbol, eh. Me subo al árbol. Bueno, si veo que se complica acá, me subo a este árbol, eh. Bien. Bueno, leemos más mensajes mientras voy mostrando hacia adelante. Dice Benjamín Rivas, Mr. Calvo, ¿qué más pregunta? Necia, la tuya. Bueno, no sé, que se están peleando entre ustedes, me parece. ¿No alguno? Sí, me parece que sí. Saludos desde Ecuador, dice Vivi. Te acerca la zona de 30. Ahí, ahí, ahí. Bueno. César, eres grande, gracias. René. Quesada, no, no creo que sea así, pero te mando un cariño. Bueno, Juan González, cambia tu video. ¿Qué esperas la celebración de Bukele? Cambia tu video para que esperes la... Bueno, no sé. Adolfo García Viera, ¿cómo estás? La prensa internacional nunca apoyó a Bukele, por eso están ahí en la... ¡Ay, qué bueno eso que dijiste! ¡Qué bueno eso que dijiste! ¡Qué bueno lo que dijiste! Un comentario muy lindo de alguien. Lo voy a decir bajito porque los tengo al lado, lo de la prensa internacional. Uno, un seguidor dice, la prensa internacional nunca apoyó a Bukele. Y lo cual es cierto. Lo cual es cierto. Lo cual es cierto. En términos generales, ¿no? Hoy que es un fenómeno, sí. Hoy que es un fenómeno, sí, claro. Gracias a la gente que manda colaboración en PayPal. PayPal, eso llega directo sin intermediarios, lo de PayPal, ¿eh? Y ahora tengo muy... Gracias. No quiero hablar mucho sobre esas cosas, pero gracias. Más que nada para que no piensen cosas que no son. A ver, ¿alguien ha colaborado acá? Me han mandado unas pupusas, me parece, ¿eh? Alicia Rivera, ¿cómo estás? Dice, gracias César por apoyar a nuestra patria desde Los Ángeles, California. Ya voy a ejercer mi voto aquí cerca. ¡Vamos, todavía! Salvadoreños de todas partes del mundo ejerciendo su voto apoyando a Nayib Bukele en esta fiesta impresionante que se está viviendo aquí en El Salvador. Hoy es mi último día en este lugar. Ya me estoy yendo de este gran país y no tengo ganas de irme, por cierto. Pero me voy. Así que gracias a toda la prensa local por el cariño que han tenido conmigo, a los generadores de contenido sobre todo. Gracias a todos ustedes por ese afecto. ¿Qué me estás mostrando? Ah, ¿que me estás mirando en vivo? ¿Querés verte? Ah, ok, me está mirando, mirá vos. ¿Le diste likes? Ahora, lo voy a mostrar a él que me está mostrando a alguien que se acerca y me dice, mirá, te estoy mostrando que estoy mirando tu transmisión. Escúchame, ¿ya le diste like? ¿Sí? Ahí está, ok, 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 perfecto. No, no, no puedo. Ah, Pésar está aquí, voy a aprovechar que está por fin. A ver, si eres capaz de... ¿Cómo se pone el móvil en horizontal? Ah, lo tenés que hacer antes. Ah, vale. Ahora ya no podés. Ya no puedo, ¿cómo lo sabes? ¿Y dónde es en ajuste o dónde? Claro, ahí. ¿Ajustes y dónde? ¿Qué más? Y en ajustes, ahí te... Entrás ahí en ajustes y justamente te da la opción de ponerlo vertical u horizontal. Vale, pues, entonces, vamos a hacer una cosa. Ay, que no parece que decírmelo. Salgo del directo, me sale bien el salido, eso mejor no salir, ¿no? Si salís, después es una transmisión nueva, arrancás de cero, de vuelta. Sí, y está bien, a lo mejor. Y la gente se va a volver a conectar, pero no creo que... Yo no lo haría. ¿No, no? No sé. Pues ya está. Y César me dice que no lo haga, lo siento mucho, no lo hago. César me está diciendo que mejor no, que ya lo deje así el móvil y ya está, ya grabamos. Venga, para la próxima ya me ha dicho César cómo va, cómo va y cómo se pone la bicicleta de girar el móvil. Es que lo hay que hacerlo antes, si no lo he hecho antes. Y si decidís cortar, me avisás y yo te ayudo para que lo configures. Venga, pues, a ver, no os vayáis. Vamos a cortar. Vamos. César me va a poner el móvil en el horizontal. Hay un perro que vino a botar, chicos. Hay un perro que está muy enojado. Ese perrito está muy enojado. Miren cómo es el sistema, ¿no? De botación. Ese perrito está muy enojado. Por favor, llamen a seguridad. ¿Y te llegaste a ver? ¿Te viste? Yo estoy esperando. Ah, está como muy atrasado. No, pero eso no está en vivo, no está en vivo. Lo tenés que mandar adelante. Ah, sí, está en vivo. Pero ese soy yo. Capaz que ese es mi canal. Capaz que hay otro que lo está transmitiendo, ¿no? Sí. Bueno. Cuánto retraso, qué raro. Es que lo retrasé porque ya había de verano que... Eso está en 10 minutos atrasado. ¿Por qué? ¿Vos lo pusiste? Ah, él lo retrocedió 10 minutos. Bueno, al final lo he hecho. Ah, ¿sí? Sí, cortado, sí. Lo quieres poner acá. Sí, ahora lo voy a poner acá. No, es que no puedo. Vamos a tratar de darle una manito a Elena. Ah, sí, sí. ¿Vos me ayudás un poquito que le voy a ayudar a esa con la transmisión? Te tengo, te tengo. No, 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 que tengo. Ahí está. Vale, ahora. Enfocanos a nosotros vos. Ajustes. Este es un tutorial en vivo. Ajustes. Ya sé en ajustes. Para. Permiso, ¿eh? Sí, sí, claro. Estamos bien prolijitos y se te escucha vos también. Sí. Ahí está. Bueno, para. Primero tenés que... Estos ajustes, pero no sé yo... Salí de todo eso. Salí de todo eso y vamos a YouTube. Arrancamos de cero. Sí. Vos vas a transmitir en vivo. Sí. Y pones, por ejemplo... Yo no tengo esta... Para. Vamos a emitir en directo. ¿Bien? Sí. Ok. Ahí estás a punto de transmitir en directo. Sí. Acá vas a... Ajustes. Ajustes de pantalla. Configuración avanzada. Ahí. Y vertical u horizontal. Toma, ya, ya, bien. Lo pusiste. Lo puse, pues no lo veo bien en la pantalla. Sí, sí, sí. Está horizontal. Ahí vuelves para atrás. Y empezamos... Y ahora ya pone la pantalla de costadito. Ya está, ya sí, ¿no? Claro. Y vuelvo, tenés activado para que tu teléfono... Rote. Rote automáticamente. No lo sé. A ver, vamos a... No, no. Yo creo que esto sea... Antes de meterme ahí. Yo creo que sí, sí. Mi teléfono rota. Sí, sí, sí. Rota, rota. Y listo. Ya estarías en condiciones. Sí. Vale. Venga, vamos. Emitir en directo. Y ya ponelo de costado. Y ya está, ya. Ahí te está diciendo que lo pongas de costado. Así es. Sí. Rota el dispositivo. Sí. Volvemos para atrás. Ahí está. Ahora. Para. No, no, no. Ah, no, no. Para que vos le des tiempo. Ponelo de derecho. Bien. Listo. Ahora ponelo de costado vuelta. Ah, sí. Sí. Y ahora a ver qué pasa. Te sigue diciendo que... Me parece que no está configurado para que la pantalla gire. Y entonces hay que meterse en ajuste, ¿no? En ajuste, claro. Ok. Estamos ayudando a una periodista española que quiere transmitir en directo. Sí. Vení, acércate porque me desnujo si me doy vuelta. ¿Vas a aguantar cinco horas más? No. Ahora sí, ¿no? Vale. Sí, me imagino. Vas a esperar hasta el último momento, todo el show de siempre, ¿no? Toda la expectativa, ¿no? Ya, bueno, ahora que lo coge. Uy, te va. ¿Vas a aguantar cinco horas más? Yo creo que... Estás en directo. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, Dios. ¿Y pudiste? Ahora sí, mira ya, por fin. Gracias, César. Gracias, gracias a César. Ha sido César Moreno, youtuber argentino, muy querido aquí en El Salvador, que me ha ayudado a poner por fin el móvil en horizontal. O sea, qué bien, César. Muchas gracias. Bien, bien, bien. Como nos ayudamos entre nosotros. Un placer. Gracias, gracias. Un placer. Pues nada, pues seguimos aquí. Ay, sí, el micrófono. Ahí está. Que me lo había dejado, gracias. Buenos días. Yo he votado ya. Ya votaste. Sí, y quise pasar acá porque sabía que ustedes estaban aquí. ¿Ah, sí? Claro. Bien, bien. Yo tengo dos semanas. Sí. Estoy solo por cuatro. Sí. El 15 me regreso de nuevo. ¿A dónde regresas? Yo vivo en Alemania. Ah, en Alemania. Sí. ¿Ves cuando hoy, en el comienzo de la transmisión, yo le contaba que gente de todas partes del mundo se subió al avión y se vino de todas partes del mundo a votar? Vos podías haber votado virtualmente y decidiste venir. He visto a Cristian Guevara en la plaza, justamente, como en el tiempo. Ah, contigo, jueves. Conmigo. Contigo, sí. Claro, en la vancian. Sí. En el microbus. Perfecto. Sí, y vi que gente de Italia, de Estados Unidos, de Canadá, es una locura. Una locura. Pero lo que sucede es que creo que lo que queremos es un cambio positivo somos más. Claro. Sencillamente, ¿no? Está claro. Porque yo estoy hospedado en un hotel del centro acá. Sí. Cerquita de la plaza. Y la gente está hasta las 2, 3 de la mañana ahí en la plaza. Claro. Cosa que antes nunca pudiste. No se podía hacer. Yo vivía acá, yo tengo ya casi como 15 años fuera de acá. Sí. Pero vengo, la última vez viene de 2008 porque vine a recoger a mi hijo menor de emergencia. Porque o se iba o se convertía en pandillero o lo mataban o estuviera en el seco, cualquier cosa hubiera pasado. Y ahí te fuiste. Ahora él ha hecho una formación en Alemania y ahora... ¿Y cómo ves El Salvador después de tanto tiempo? ¿Cómo lo ves? Yo vine 2014, me parece. Sí. 2015, que vine de emergencia por mi hijo menor. Ajá. Después volví hasta 2008. Desde entonces no volvía. Ah, bien. Pero ahora que está, ya la situación actual. Yo por ejemplo ando en Alemania, la gente puede andar un saco de oro arriba y nadie te lo quiere quitar. Igual que acá. Ahora aquí ya es así. Igual que aquí. Ahora exactamente. Está claro que hay unos por ahí escondidillos por ahí. Claro. Sí, sí. Porque veo en las noticias, ¿no? Sí, sí. Pero los están agarrando porque ese es el trabajo. Los están agarrando. Tal cual. Bien dicho. Bueno. Y pienso que se va a transformar cada vez. Ha sido un gusto. Para mí también, de verdad. Le voy a pedir algo a los seguidores. Así que. Pero bueno, ha sido un gustazo y gracias por acercarte a saludarme. De verdad, con todo el corazón. Muchas gracias, mi hermano. Cuídate. Que siga esto. Antes de que otra cosa pase y me voy a olvidar y se caliente esto. ¿Fotito? Sí. Hay que tenerla siempre de recuerdo. Muy linda. Desde Argentina. Desde Argentina. Vamos todavía. Gente, quiero decir una cosa. Yo no puedo ir ahora. No tengo idea. He comprado un paquete. Te voy a decir. Esto no está bueno decirlo, pero lo tengo que contar. Yo compré un paquete de 20 gigas y no sé cuánto va a durar esto. ¿Cuánto puede durarme un paquete de 20 gigas que compré ayer? En cualquier momento me puedo llegar a quedar sin transmisión. Así que lo que voy a hacer, se me ocurre, es que alguien me cargue 2 dólares en el crédito. ¿O no? Yo creo que me van a colaborar. No quiero 20 dólares. No me sirven 20 dólares. Dos nada más. O sea, porque yo me voy mañana. Así aseguramos la transmisión. Yo sé que esto por ahí no es muy estético lo que estoy diciendo, pero yo sé que ustedes van a estar amorosos de ayudar. Bueno, están habiendo movimientos. Así que voy a decir el número de teléfono para que me carguen de la empresa Tigo. Solamente 2 dólares. Pero no, porque por ahí si un montón de gente lo hace me van a cargar un montón. No, no, no quiero, no quiero que lo hagan. No, no, está bien, no. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? A ver, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Es la gran pregunta. Bueno, ahora, no sé, si se corta arrancaremos otra vez. Están habiendo movimientos frente al estadio de Mágico González. Tony se ha agenciado un honor. Están habiendo movimientos. A César le tienen que conseguir algo porque también le va a dar una insolación, señores. ¿No hay problema si te consigamos una de esas? No, no sé. Bueno, es que no lo puedo. Sí, sí, sí. Hay que ser una lisa. A mí me gusta así. A mí me gusta así. Gracias, Tony. Te consigamos una lisa. Eugenio, estamos bien, estamos bien, Tony. Gracias, gracias. Una de El Salvador. En realidad lo que me parece que estoy necesitando son 2 dólares de Tigo. No sé dónde puedo cargar acá cerca. Oh, ya, ya, ya te lo digo eso. ¿Qué vos? ¿Necesitas internet o cómo? Probablemente. Tengo, porque ya conseguí un... Yo no me fiaría. No, 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 Elena. Un seguidor tuyo nos ha dejado un teléfono. Dijo que lo ocupe el tiempo que quieras. Uy, qué bueno. Y que hay internet ilimitado para que lo puedan usar. Entonces pueden... O sea, que le dejó un teléfono. No, yo tengo otro teléfono aquí en el pecho de otro seguidor. Me dijo, me he enterado que Elena se ha quedado sin internet. Yo le dejo mi teléfono. No, son así. Para que ella lo use todo el tiempo. Son así, no, es impresionante. Sí, son muy buenos. Entonces acá podemos ver también. Bueno, bueno. Aquí ya me dejó todo. Lo podemos dejar abierto. Sí, sí. Lo dejamos abierto. Yo tengo internet en este momento, pero no sé cuánto tiempo me puede durar. Claro, sí, sí. Compré un paquete de 20 gigas ayer. Sí. O ya te conseguimos alguien que nos vaya a hacer la recarga. Dame el número y te conseguimos. ¿En serio podés? Sí, sí, sí. Uy, qué bueno. Sí, Tony, muy lindo. Grande, Tony. No, gracias por tratarme bien a Lenita. Por favor. Tony, se quita de en medio en el peor momento, pero... No, no, no. Ya te voy a contar por qué. De hecho, la exclusiva... ¿Le decís a él el teléfono mío? Aquí lo tengo. Por eso es que me fui. Tony, él te dice mi teléfono. Perfecto. Tony, pero necesitamos dos dólares nada más. No te preocupes. No, 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 cuatro ni seis, porque nosotros nos vamos mañana, no tiene sentido. Ahí está. ¿Qué pasa ahorita? Por favor. Igual sin correr, sin apuro, porque tenemos. Gracias, Tony. No, no, no. Oh, ya está. Ya lo seleccioné. Ya lo seleccioné. No, porque yo sé que si lo decía acá el teléfono, no iban a donar dos. Iban a donar 40 mil. Así que no es la idea, porque nosotros nos vamos mañana y lo único que quiero es asegurar la transmisión. Yo pude cargar dos dólares y eso me ayudó a comprar un pack de 20, ¿no? Pero bueno, tengo miedo. Yo calculo que estamos... Esto se está haciendo largo, por eso. Esto se está haciendo largo. Yo pensé que esto venía como para las dos, más o menos, y sin embargo estamos transmitiendo hace tres horas. Me parece que es un montón y en cualquier momento podríamos quedarnos sin cargar. Crédito. ¿Vos podés chequear de alguna manera el saldo que yo tenga? Ah, pero bueno, tenés Tigo. Es solamente con un Tigo. Ok. Bueno, yo creo que es probable que si nosotros nos metemos en la configuración de Tigo, es probable que se corte la transmisión. Pero que inmediatamente retome y continúa. O sea, ustedes simplemente van a ver ahí como que falló la conexión y si se quedan, después se vuelven a conectar sin necesidad de irse. Lo vamos a hacer en caso de que sea necesario, simplemente. Esta es la custodia presidencial. Voy a mostrar nuevamente. Nayib Bukele, yo creo que va a venir por acá y va a pasar por el lado nuestro. Yo creo que va a pasar por el lado nuestro. Obviamente que esto se va a desbordar, va a suceder cualquier cosa y hay que tener mucho cuidado de no golpearse, pero creería que va a suceder así. Solo dos, Tony. Ahí va. Bien. Ya han votado más de la mitad de los salvadoreños a lo largo y a lo ancho de este país. Voy a leer mensajes. Ahora que estamos tranquilos, vamos a leer algunos mensajes. Wow, cuánta gente en línea. Impresionante. Estamos esperando que llegue Nayib Bukele. En instantes nada más está llegando. Sí, adelante. En instantes solamente está llegando Nayib. Y nosotros estamos en un lugar privilegiado. Absolutamente privilegiado. Voy a leer mensajes. Si ustedes me acompañan. Y voy a saludar en principio a aquellas personas que están colaborando como, por ejemplo, Laura Marina 82. Gracias. 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 Corazoncito para vos. Likes. Gracias. Otra persona más que está colaborando también. Muchas gracias. Uy, es imposible decir este nombre. Piru, con Z. Dice, aguante Bukele y César Grande, capo. Estás enganchadísima en nuestra transmisión. Bienvenida y gracias por esa colaboración tan valiosa e importantísima que estamos recibiendo de tu parte. ¿Qué pasa? Que es una calidad muy mala. La calidad. Esa se puede cambiar así en... Estos me están diciendo. Cambia la calidad. ¿Qué compañía tenés? No, yo no sé. Es del móvil que me han dejado. Estoy enganchada. Lo de la calidad tiene que ver con internet. Con la conexión, ¿no? Sí, sí, exclusivamente con eso. Sí, qué malvado, ¿no? Internet aquí... Lo que pasa es que... Bueno, leo mensajes. ¿Ok? 20 gigas te duran 8 horas en HD. Ah, bueno. Perfecto. Me quedo tranquilo entonces. Bueno, igual por las dudas tendré esos 2 dólares. Ojalá sea así. Igual ayer estuve haciendo la transmisión, ¿eh? Saludos de San Pedro Sula, Honduras. ¿Quién me está diciendo eso? Juan Carlos Peña. Gracias. No hay problema. No hay problema. Germán Pineda, ¿cómo estás? Saludos desde Virgi. Soy de Honduras y me siento súper emocionada por mis hermanos salvadoreños. Qué lindo eso. Qué lindo, Germán, lo que decís. Qué lindo. Miguel Arcángel. Desde Argentina. Las fuerzas del cielo protegen a la Gisbukele. Miley, viva la libertad, caraja. Espectacular. Espectacular eso. Vamos. Un aguante a todos los que están dando likes. A ver, acá, gracias a Elmer Salvador que le está dando likes. Gracias. Y está compartiendo en las demás redes. Chicos, que explote esto. Que explote esto de likes. Que explote. Hoy es récord mundial lo que está sucediendo acá. Que explote de likes. Que explote de likes este video. A repartirlo por todos lados. Hay movimientos, hay movimientos. Atención, eh. Atención porque nuevamente hay movimientos. Dice Carlos Escobar. Gracias, César. Gran trabajo. Estamos acá firmes, eh. Mientras la batería nos alcance. Mientras internet nos alcance. Vamos a estar acá con todos ustedes. Ya no encuentro a Elena, dice Filmo Sánchez. Bueno. Rubén Ramiro Ricardo Hoyos. Gracias, gracias por ese saludito. Gracias a Rick. Por esos corazoncitos. Gracias a Silvar. Sibar503. Saludos desde Italia. Oscar J. Anguilar Díaz. Dice Bukele presidente. Bueno, en realidad dice Bukele, Bukele. Giza Herrera. ¿Cómo estás? Bendiciones. Bukele. Dios está contigo. A donde quiera que vayas. Amén y amén. Vamos a cambiar el ángulo. Así ustedes ven hacia adelante. Mientras yo leo estos mensajes. A los que recién se enganchan, los que recién se prenden a esta transmisión, quiero contarles que ahí, en este momento, está a punto de llegar Nayib Bukele. Esta transmisión yo sé que se está mirando en muchos hogares, desde muchos lugares, desde los lugares más recónditos de este país. Se está haciendo esta transmisión, se está viendo en cada rincón. Muy bien el equipo, muy bien el equipo. Gracias a todos los que nos permiten entrar en sus hogares. Gracias por esa colaboración. Santos Aguilar, gracias. Vamos con un corazoncito. Gracias por colaborar. No se olviden de Paypal, ahí tienen a aquellos que puedan. Uy, tengo a alguien más por acá. Alberto López, ¿cómo estás Alberto? Gracias Alberto por esos stickers. Toda la onda Alberto, gracias. Sos un genio. Muchísimas gracias. Vos sabés que ese tipo de cosas a nosotros nos ayudan a poder seguir colaborando con este mensaje, ¿no? Quiero contarles a todos ustedes que aparentemente hace 38 grados acá. 40 grados. Ay, qué lindo, 40 grados. Vamos a llegar bronceados a la Argentina, por fin. Por fin llegaremos bronceados. Vamos a estar quemaditos, en serio, ¿eh? Yo estoy acá medio un poco sol, un poco de sombra y me parece que me va a quedar la mitad de la cara colorada y la otra mitad de la cara totalmente blanca. Sigo leyendo mensajes, gracias, gracias. Dejen mensajes, se escriban y no se olviden de los likes. Qué poquitos likes, chicos. Qué poquitos likes. Gracias por la transmisión. Está buena la misión desde Virginia. Gracias. Esto lo dice Gloria. Nolasco. ¿Cómo estás, Gloria? Jorge Moreira. Un gusto. Saludos para todos los paisanos. Desde aquí, desde Los Ángeles, California. Lo tengo por acá también a Andreni Capresini. ¿Cómo estás desde Nueva York? Está mirando. Estamos unidos. Se han roto las fronteras. Esto está pasando acá. ¿Me están diciendo que en 10 minutos llegan allí? ¿Será así? ¿5 minutos hubiera tardado más? No creo, no creo. No creo. Sinceramente no creo. Porque yo creo que si viene, debería haber todo un despliegue mucho más importante. Pero sí se ven movimientos. Allá en lo que es la puerta se ven. Bueno, voy a girar un poco para mostrarles a todos ustedes cómo está esto. Miren. Intento mostrarles. Díganme cómo se ven. Maravilla de verdad. Todo lo que tiene aquí. Miren allá. Ahí hay un bonito país. Mirá cómo cargan, mirá cómo cargan energía. O sea, son los generadores de contenido, son lo más. Mirá. No sé cómo se llama, pero mirá lo que tiene ahí. Es casi un cargador de batería portátil. Y qué espectacular. Qué bien. Qué fiesta que es esto. Gracias, Mario Flores. Mario Flores Jr. Gracias, querido Mario Flores Jr. Un gran cariño para vos. Gracias por esa colaboración. Por favor, que no se nos corte internet, por favor. Y acá están. La gente de prensa. Ya en cualquier momento empiezan a desmayarse. Hola, ¿cómo vaso? ¿Cómo estás? Un gusto. A conocerlos. Qué bueno. Qué suerte que te conocemos también. Sí. Un privilegio. Andrés Manzano. Vengo desde Sonsonate. Muy bien. Sonsonate. Es más bonito. Es que no me aburré. Esa de una canción de camarón dice Sonsonate. Aquí casi todos los pueblos y ciudades salen en videos de canciones. San Vicente y todo eso. ¿Ya dejaste tu voto? Sí. A verle el dedito. Ahí está. Qué fantástico. Vos le preguntás si ya votaron y lo primero que hace te muestran el dedo. Perfecto. ¿Verdad? Deja. Y te vas a quedar por acá. Esto se va a votar allí. Ven un ratito. ¿Te vas a quedar a esperar? Que me vine precisamente por ver si los conocía a ustedes y por ver al presidente en persona, en que sea de lejos, ¿verdad? Porque pues son eminencia y no tiene lujo de acercarse uno a ellos, ¿verdad? Pero aunque sea de lejos, pues uno se siente satisfecho en verlos, ¿verdad? Yo creo que lo voy a salir en el video, ¿verdad? Estás en vivo. Ah, pues ahí me voy a ver. ¿Verdad? Ha sido un gusto verlo y yo lo sigo siempre. Muchas gracias. Gracias. Ha sido muy amable. Bueno, ya tenemos 6 gigas. Vamos. Ya tenemos 6 gigas. Un genio, un genio. Muchas gracias. Bien. Tony, gracias. ¿Sí? ¿Ya llegó? Sí. Muy bien. Vale. Muy bien. No, no, no. Un gustazo poder ver. Gracias, Tony. Para lo que quiero mostrar, Tony, que me dio una mano. Gente, gracias. No, no, no. No sé, gracias. A ver, a ver. Ahí está. Tony, muchas gracias. De todo corazón, gracias. Tenía miedo quedarme sin transmisión. Sí, sí. Gracias. Chicos, Tony, ¿tenés un canal o algo así? No, no, yo ando con Elena. Estás con Elena, ok. Sí, sí, le ayudo a hacer los videos. Nos hemos ayudado mutuamente hoy, entonces. Sí, así es. Vamos, todos los días. Gracias, gracias. Así es, gracias. Acá somos fan tuyos también. Ah, gracias, gracias. Muchas gracias, Tony. Uy, bueno. ¿Ya no tenemos 2 dólares para darle a Tony? No, no, no. Tranquilo. No, sí, sí, sí. No, no, no. Ahora, no, no. ¿Sí? Ahí le da, ahí le da, ahí le da. Bueno. Bueno, ahí está, ¿eh? Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Yo ya me voy a... Felicitaciones. Ahí está. César, ¿20 gigas pueden durar alrededor de 8 horas? Claro, ese es el tema que yo lo compré ayer y estuve transmitiendo desde el volcán. Así que... Y ahora estamos transmitiendo hace 3 horas, ¿no? Sí. Hace 3 horas estamos transmitiendo. Y tal vez Najib venga dentro de una o dos, no sé, no tengo idea. Espero que nos traiga pupusas, Najib Bukele. Queremos que Najib nos traiga pupusas. Así que, Najib, por favor. Ustedes, chicos, ¿quieren algo? ¿Una gaseosa, algo? Ahora les vamos a traer gaseosas a todos. Vamos a leer mensajes. Estamos esperando la presencia de Najib Bukele en vivo. Gracias a toda América con casi 14.000 personas conectadas en vivo. Impresionante. Gracias a todos los que están colaborando con este mensaje. Y quiero contarles a los que recién se enganchan. ¡Oh, y muchas gracias, Tony! Gracias. Mil gracias, Tony. Agua, agua, agua. Mirá. Ahí voy. Estamos teniendo un problema de conexión. Ahí va a votar Najib. Ahí va a votar Najib en un instante. Ahí. Ahí. Dale. Que ustedes son, usted y Elena son dos personas. No. Sí. Ahí va. Ok, muchas gracias. Al contrario, ha sido un gusto. Un placer. Ustedes son exponentes de nosotros, de nuestros cambios. Exactamente. Sí, un verdadero placer. Los vi que están, de veras. Yo los... Póndeme ustedes en vivo, como sea. Y mañana me voy, pero la verdad que no me vi. La verdad que me quiero quedar, pero bueno. Pero, ni modo. Tal vez en la noche van a salir. Sí, vamos a estar ahí en el Palacio Nacional. Ajá. ¿Vos vas a ir? Sí, sí, sí. Ah, espectacular. No puedo transmitir ni tú, que consume mucho más. No, no, no. Nosotros mandamos y te hicimos una recarga de internet de dos dólares. De dos dólares. Y eso, claro. Ahí está, ahí está. Ahí estoy. Ah. Fíjate. Bueno, pero ahora estoy conectado con el tuyo, me parece. ¿Volviste? Sí, volví. Gente, acá estoy. Sí, adentro. No se vayan, que estamos resolviendo un tema de conexión de internet, pero estamos. Ahí estamos, ¿eh? ¿Dónde? Igual, yo no me muevo de acá. Sí, sí, sí. Ah, y este lo podemos usar mientras. Díganme. Sí, no lo podemos usar. Fíjate cómo lo vemos. ¿De qué? No, no, ellos. A ver. ¿Me estás viendo bien? Ah, estás viendo bien. Perfecto. Listo. Listo. Yo igual estoy acá. No hay ningún problema. Ah, listo. Bueno, perfecto. Acá Tony nos está salvando la vida. No sé qué pasó con la empresa Tigo. Me parece como que se cayó o no sé qué pasó. Pero bueno, no nos interesa. ¿Qué pasó? No, 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 no. Gracias. No. No sé dónde es el local, pero por aquí. Bueno, se pregunta, no es muy difícil. ¿Seguro? Sí, sí, lo podemos usar. ¿Aquí ahorita? Bueno. ¿Hay que pasar? Pero bueno. Bueno, ahora vamos a hacer así. Vamos a cargar. Sí, ahora está conectado. Pero qué raro, porque si lo hicieron. Sí. No, no, es que sí, lo hicieron. Lo que pasa es que no sé porque... Dame internet. Sí, aquí está. Pero no entiendo, o sea, porque... No tienen. No se puede conectar el tampoco. Me parece capaz que se cayó la compañía. Quizás, ¿verdad? Sí, yo a mí se me ha caído. Ah, entonces fue eso. Capaz que se... No recarguen porque va a ser de... Me gusta. A mí se me ha caído, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Capaz que... Creo que lo que está fallando es la conexión a internet en todos lados, amigos. ¿Eh? Pusieron a un hombre que me lo ha dejado, que está por ahí. Hola. Qué cosa rarísima que quedó esto. No, pero es que yo... No, la contraseña del... y no grabamos ¿todo bien? creo que si, no se si, parece que no, ahí está porque entonces te lo dejo para que esté de cerca, porque también sea como quieras vos ah, en todos lados está fallando me está diciendo en todos lados está fallando en todas las transmisiones que están fallando me están escribiendo acá vale, vale ahí voy en todos lados está fallando esta transmisión, vamos a hacer lo siguiente voy a cortar el micrófono y voy, porque necesito para cargar para cargar no, no tengas problema tenés ahí un cargador tranqui, tranqui está fallando en todos lados en todos lados está fallando esto vamos a dejar un sonido ambiente un ratito, gente ustedes que me están escuchando yo voy a dejar un sonido ambiente un instante y quédense tranquilos que yo ya estoy llegando de vuelta para acá voy a saludar a amigos que tengo por ahí muy bien dejo el sonido ambiente van a escuchar todo lo que pasa acá más abundantemente esto les va a gustar, me parece en realidad tal vez se corte el sonido apretá eso un poquito por favor tal vez se corte el sonido no se asusten quédate acá cuídame este lugar y quédate ahí y cuídame este lugar para allá bueno, pero ya tenemos aquí tenemos batería ah, ok bueno, solo se corre solo se corre este es un pixel ya funciona ya funciona es un pixel ese es el tío no ninguno de estos no es un iPhone entonces, ah, será el tipo de esto será entonces este no, ¿verdad? creo que no entonces, ah, ya está grabando ¿no? él no tiene internet está en otro canal lo están grabando en otro canal eh creo que no, que no te creas le va muy mal te lo ha caído también mira eso es así nada, yo tengo preparado a Tony al cámara lo vamos a hacer todo grabado llega a un file y ya está no se puede ir esto no se puede ir porque el portátum es que hay una o una imagen de la llegada de un file y nosotros en cuanto lo tengamos lo subimos a internet y ya está ¿con qué comunicación es grande? ya no pasa nada después no se puede ir te cae mucho ya te digo que por ejemplo este ya no sé si él tiene no, no tiene ¿no tenéis? ¿habéis conseguido? ¿qué cosa? ¿internet? sí por ahora está funcionando creo que estoy conectado al de él sí están llamando ya por teléfono pero para allá deja ya dijeros ya está vamos a acabar vamos a ver fuera, fuera, fuera ¿para qué pasa? que es muy arriesgado hacer directo porque si se nos va llegando va a ser una mierda y no vamos a tener nada entonces grabamos y no pasa nada la gente lo va a averiguar hay que grabar de todo hay que grabar la gente lo va a averiguar lo va a averiguar ya está ¿tú? ¿tú dejá ya el móvil? no, no, no sí, estoy ¿tú dejá ya internet? sí ya prepárate deja ya ya está ya está estoy HHHH ya está Gracias. 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 ¿Qué es esto? Se llama Minuta. Se llama Minuta. No. Muy ácido. No me gusta. Ah, bueno. Déjalo por ahí. Está muy salado. Déjalo por ahí. Déjalo por ahí. Déjalo por ahí. Pero es... Ya. Quizás ha agarrado un poquito de sal. Tienes que agarrar el limón con el hielo. Seguramente está salado porque... Esto tiene mucha sal. Esto parece agua del mar. Pero entonces no hay sal. No hay suerte. No hay suerte. No hay suerte. No hay suerte. Dijito. Tiene la presa en la presa ustedes. Por favor. Se llama la presa. No. Parece que va a llegar, ¿no? No, estoy bien. Dejamos. ¿Ahí va a llegar, ¿no? Pero mira, mira. ¿La presa. Sí. Va a llegar la presa. No me han dicho que llegan. eso se escucha bien pero tendrías que estar para atrás verdad no tengo que darle vuelta porque es de escopeta dale vuelta y después no, 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 el micrófono bueno bueno Al final es lo que nos dijo el chico que vivo que me dijo el secreto no, 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 sí no, 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 no no, 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 no apaga el teléfono te cargamos te cargamos te cargamos te conectas todo me parece y, gente, ¿escuchan ustedes el audio o no? preguntamos vamos a cortar creo que no, ¿no? creo que no vamos a bajar vamos a bajar la luz ¿cómo hacemos? sí, pero parán quiero ver si puedo bajar la luz del... acá está ahí está voy a cortar esto voy a cortar ¿estamos conectados con el wifi? creo que sí a ver ¿está cargando o no? no sé si está cargando bueno, amigos acá está el micrófono nuevamente voy a conectarme con la red nuestra a ver si... a ver ¿puede ser? ahora estamos nuevamente en el aire gracias a todos estamos teniendo problema de señal y lo que nos están diciendo que probablemente sea por los inhibidores de señal del presidente no creo yo creo que tiene que ver no sé con qué pero ya estamos nuevamente en el aire ustedes están escuchando voy a conectar un poquito el teléfono para que cargue creo que estaría cargando yo la verdad que no lo sé no parece que esté cargando pero bueno más allá de eso ahora estoy chequeando Tigo a ver cómo anda yo no sé si estamos conectando contigo o no pero bueno contigo ¿cómo cayó esto, no? estábamos en 13.000 y nos fuimos a... mirá ya estoy viendo que ya mirá allá arriba allá arriba no, no se van arrastrando hay francotiradores quiero contarles que hay francotiradores y está muy bien está allá arriba mirá qué bárbaro qué impresionante Liga de Seguridad ya están excelente señal excelente señal bueno perfecto entonces sí volvió nuevamente esta compañía perfecto gracias gracias por la confirmación a todos los que me están ahora está súper la transmisión bien sí hay que tratar de cuidar este este lugar qué cosa impresionante estaba viendo les cuento a la gente mientras tanto enfrente hay como un estadio Tony, ¿cómo se llama el estadio? ya enfrente este es el gimnasio Jorge Májico González ah está el gimnasio Jorge Májico González está allá enfrente y ahí estoy viendo que se han apostado algunos francotiradores en ese lugar así que bien claramente ya están dadas las condiciones para que en el chip llegue y sí y ya estoy viendo que hay una presencia muchísimo más importante en lo que es la entrada del lugar quiero contar algo a la gente si se llegara a cortar porque se corta el si se apaga el teléfono vamos a inaugurar una nueva transmisión con o desde otro teléfono que tenemos así que ustedes se quedan ahí sin ningún tipo de problema este nos va a salvar vamos a hacer la siguiente transmisión la vamos a hacer también así que si se corta porque nos quedamos tenemos 10% de batería si llegan a cortarse no hay ningún problema porque tenemos otra transmisión programada ¿qué te parece qué te parece si conectamos ahora el micrófono? sí yo empezaría con este celular no es que tengo que cortar esa transmisión dejémoslo hasta último momento bueno a que termine la batería claro y no querés guardar y no querés guardar la batería para sacar trampa no no en todo caso cuando veamos que está siempre siempre son ustedes pero quiero que igual la verdad creo que volvió otro me parece que estaba no eso no entonces yo ya estoy desconectado y está funcionando bien gracias Tony yo no sabía igual que estaba desconectado muy bien amigos acá estamos nuevamente ¿cómo les va? ¿cómo están? mostrame un poquito si les voy contando a la gente ya está todo el despliegue de seguridad armado no lo voy a mostrar en este momento porque nos queda un poquito lejos y no queremos ser desprolijos pero hacia allá está todo el ejército está a punto de llegar Nayib Bukele las expectativas crecen nosotros estamos ya avisando que en el caso de que la transmisión se corte todavía nos quedan igual creo que 40 minutos nos queda de transmisión si llegara a suceder eso si se corta inauguraremos una nueva transmisión en este canal por supuesto inmediatamente porque tenemos otro dispositivo de reserva para poder hacerlo de modo que ustedes están ahí muy atentos muy atentos a lo que está pasando acá en El Salvador es una fiesta realmente y por supuesto que en esta hora se empieza a sentir lo que es el cansancio estuvo el sol ahora por lo menos sopla una brisa que nos ha refrescado hay algunas nubes que nos están cubriendo del sol y está como mejorcito esto está mejorcito ahora sin embargo sin embargo la gente está cansada por lo menos la gente pre estamos haciendo esta transmisión ya creo que vamos por la cuarta hora es impresionante lo que está sucediendo acá y siguen llegando los albares a votar voy a chequear la transmisión voy a chequear la transmisión me faltaría un auricular lo que pasa es que en realidad tampoco sirve mucho porque hay como un desfasaje entre lo que yo estoy diciendo y lo que está saliendo hay como dos o tres segundos de diferencia pero se ve bien la transmisión se está viendo bien se está viendo bien si, si, si no se ve perfecto pero se ve bien voy a leer mensajes voy a leer mensajes acá este es un buen lugar para leer mensajes gracias quiero saludar a María Coronel dice Bukele Miley viva la libertad JM dice se ve borroso sí es probable que se ve borroso y tiene que ver con que la conexión de la empresa Tigo en este momento no es buena probablemente porque hayan muchos transmitiendo en vivo puede ser ¿qué más? Carlos Alberto Copio Pérez ¿cómo estás? Denise Ross Denise René dice César ¿qué pasó? no tengo idea el Quique saludos desde Minnesota Ulises Pineda saludos de Ulises Albert Martínez saludos desde Reno Nevada USA Samara Olmedo dice ánimo César bueno bien estamos leyendo algunos mensajes que están llegando ¿sabés que perdí los anteojos? están acá ¡ay qué suerte! qué suerte ahí está la vuelta en el aire la vuelta en el aire ¿todo en la opción? ¿qué están comiendo? es la gruta hielo hielo y limón chile hielo limón chile y sal hay como más gente acá ahora ¿no?